Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Es jueves de invasiones. Es jueves, otra vez. Perdón, con Cristian Ader. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, buenos días. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde has andado? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal tu semana? Estoy agotado. ¿Estás agotado? Estoy muy cansado. ¿Y ahora por qué, mano? Pues no sé, lo pudiste ver hace rato con mis deslices de psicomotricidad. Sí, hombre. Vimos un episodio cerebral preocupante, querido amigo. A veces tengo ese tipo de problemas. Está bien. También es parte de... Es que no estuve en Escuela Activa. ¿No estuviste en Escuela Activa? No te creo. No. ¿No? Mentira. ¿Dónde estudiaste, Ader? Buena pregunta. En la vida, en las calles. Ah, en las calles, sí, claro. No, en una escuela particular al sur de la Ciudad de México. Se llama Olinca. ¿El sobreperiférico? Sí, la que siempre hace el desmadre. Claro, claro, claro. Ah, ¿y esa no es Escuela Activa, la Olinca? No. Es Olinca. Tienen como algunas cosas, pero... No, no, no. Ah, mira, te ubicaba clarísimamente como un niño de Escuela Activa. No, creo que no lo soportaría. ¿No? No, necesito creo que... No, 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 no. No un régimen militar tipo Alariz. Ajá. ¿Por qué no se ve el colegio Alariz? Es un colegio militarizado de la Ciudad de México. Ajá. Ahí íbamos, ahí iban a meter a mi hermano. A mí me amenazaba mi madre con meterme ahí. Una vez me amenazó con llevarme a un... O sea, una casa hogar para varones. ¡Guau! Y me llevó. ¿Sabían, pues? ¿Te llevó? Sí, me llevó. ¿Te llevó a conocer o te quedaste ahí? No, es que saqué pésimas notas. Ajá. Entonces, te lo voy a cumplir. Entonces, me subí al coche y me llevó. Y se bajó y se hizo güey. Como 15 minutos regresó. Y yo estaba panicado. Fue una tortura psicológica, así, gestapo. Pero estabas asustado. Estaba muerto, terrorizado. Ok. Y ya... Después, no podría decir que después de eso mi vida fue mejor. Mi vida académica. No, no... ¿Enderezaste el camino? No, no enderezé el camino. Para nada. No, pero... Pero bueno, aquí estamos. Echándole ganas a la vida. Como debe ser, querido amigo. Como debe ser. Muy difícil, pero... Luchando, batallando. Saldremos avantes. La Virgen estaba de nuestro lado. Por cierto, hay una peregrinación ahorita en la Basílica. De esas de ciclistas. Ahorita me tocó... Ah, bueno. Es que ya estamos acercándonos peligrosamente a diciembre. Aunque suene raro, muchas peregrinaciones están comenzando. Sí. A lo largo y alcho del país. Del país, justo. La Virgen Morena. La... La Morena. La Morena del Tepeyac que llegó de Extremadura. Ahí está, señores y señores. ¿Cómo están? ¿Cómo están amaneciendo? ¿En dónde se encuentran? ¿Qué nos platican? Estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir. Comuníquense. Arroba no FM guión bajo radio. Por acá, Isabel Pedro. Le mandamos un saludo muy apretado. Dice, time to learn. Y nos manda un gif de los señores de Hora de Aventura. Que, por cierto, ya terminó. Me enteré el otro día. También por acá, la señorita Mónica Moreno se comunica. Le mandamos un abrazo también muy, muy apretado. Y Hanna Alejandra dice acá. Escuchen, por favor. Va la tercera parte de la historia de la Ciudad de México desde el metro. Yeah. Ahí está. Muchísimas gracias, mi querida Hanna. Te agradecemos infinitamente el comentario. Y, señoras y señores, es momento de asumir nuestra tarea titánica. Ok. Las dos semanas pasadas hemos logrado viajar por la línea 1, 2, 3 y 4 del metro. Sí, por cierto, ya está a punto de salir el primer video del primer programa. Ajá. Pero es que tengo ciertos problemas con mi computadora, entonces no lo he podido acabar de editar. Y del segundo, pues voy a hacer un en vivo con Benjamín como un peluche. De hecho, estaría muy bien que los escuchas votaran qué tipo de peluche quieren que sea Benjamín. ¿Peluche de farmacia o un peluche más de caché? ¿Cuál es el peluche de farmacia? Es que yo le llamo así a los peluches de farmacia, esos que venden en las farmacias como para que le entregues a los enfermos convalescientes. Ajá. Entonces son como neón muy setenteros. Ah. Pero no en farmacia de estas franquicias, no. No, farmacia tradicional. Farmacia de barrio. Claro, claro. Entonces siempre exhiben en las vitrinas peluches de farmacia. Ah. Ah, pues ahí está. Entonces tú vas a ser interpretado por un peluche. Pues no suena nada mal, querido amigo. No suena nada mal. ¿Y tú conseguirías el peluche o ya lo tienes? No, ya tengo una gran variedad de peluches de farmacia. Perfecto, mi querido amigo. Pues el día de hoy comenzaremos a partir de la línea 5 del metro y ya, evitando el dolor, evitando la prevención, evitando pues el soñar, simplemente por soñar, sin bases. Empezamos en las 5 y a ver a dónde llegamos. A dónde llegamos. Vámonos. ¿Cuál es tu pronóstico? Yo creo que hasta las 7. Hasta las 7. Sí. De las 5 a las 7. Mi pronóstico, ¿cómo podría ser? A ver, la 7, la 7 es larga, amigo. La 7 es larga. La 6 está un poquito más chiquita. La 5 es el color... Es cortita. Es la... Es la amarilla. La amarilla. Exactamente. De Politécnico a Pantitlán. Amarelo. Va, va, puede ser, porque aparte ya empezamos y entramos en este punto del programa, en donde ya hemos tocado varias de las estaciones también que vamos a estar recorriendo. Hay mucho transbordo, hay mucha conexión, entonces puede ser, puede ser que lleguemos, que nos terminemos los números. No, no, es mentira. He mentido una vez más. Hasta las 7, por ahí. Si tenemos suerte, hasta la 8. Pero lo dudo, lo dudo. La 8 es muy larga. La 8 es muy larga. La 8 es muy larga. No, no, no. 5, 6, 7, puede ser. Es nada más una conversación. No es nada que nos estemos planteando como necesario. La verdad, ya estamos en ese terreno de disfrutemos, gocemos, veamos el paisaje. Y vámonos con música, señoras y señores. Lo que sigue es pura música nueva. Si quieren que colemos las canciones, nos las van proponiendo y vamos checando qué tanta disponibilidad tenemos. Mientras tanto, aquí está lo nuevo de Rolling Blackouts, Coastal Fever, Sisters Jeans, no FM, todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes. Desde la Ciudad de México, oficial, oficialísimo, comienzan las invasiones con Christian Nader. Y después de nuestro recorrido muy bello entre la 1 y la 2, y después de nuestro accidentado recorrido entre la 3 y la 4, comenzamos con la línea 5 del metro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por dónde vamos a empezar, mi querido carnal? Empecemos por el oriente, por Pantitlán. Por Pantitlán. Es la tercera vez que comenzamos, creo que en Pantitlán. Pues, y nos faltarían dos más, la 9 y la A también. ¿Es la estación que tiene más entradas? Sí, es 5, ¿no? 4. 4, sí. 1, 5, 9 y A. Sí, es un monstruo de estación. Aparte, ahí es donde también hay una especie de como de talleres. Entonces, es como prácticamente una colonia la estación. Es gigantesca. Pero bueno, ya analizamos lo que es Pantitlán. Que quiere decir donde el agua se tuerce, creo. Ajá. Que antes, cuando todavía había lago, ahí había un remolino. Entonces, los mexicas lo que hicieron para señalar de que no se acercaran las barcazas ni nadie, ponían unos banderines enormes para que justamente la gente no se acercara y por eso el ícono de la estación. Son tres banderitas. Son dos unas banderas. Pero bueno, pasamos a la siguiente estación, Benjamín. Siguiente estación. Hangares. Hangares, de hecho, era, digamos, la zona más vieja del aeropuerto Benito Juárez, Internacional Benito Juárez, de la Ciudad de México. ¿Se llama hangares porque son los hangares del aeropuerto? Sí, porque ahí, de hecho, el ícono es un aeroplano. Obviamente, ya no hay aeroplanos, ¿no? Pero, por cierto, para adentrarnos más en la historia de esa parte del aeropuerto es difícil porque previamente había lago. O sea, esas zonas se deseca hasta una fase muy tardía, casi casi finales del 19. Todavía había lago a finales del 19, ¿no? Entonces, cuando se construye los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, digamos, apenas se acaba de secar, ¿no? Pero no es lo mismo con lo que viene en la siguiente estación, que también es parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? De hecho, es curioso porque ahí en la zona de hangares, bueno, fuera del aeropuerto, hay una colonia que se llama Federal. Federal. Y fue planeada, vaya, cuando se venden los terrenos para que, digamos, se pueblen de personas, se crea esta colonia, pero si tú la ves desde las alturas, desde el aire, es un octágono perfecto la colonia. Es un octágono, o sea, generalmente las colonias en el Valle de México son cuadrículas, pero este es un octágono perfecto. Es súper extraño. ¡Guau! ¿Y quién planeó eso? No sé qué regente haya sido, pero, porque, bueno, estamos hablando en la época de que todavía era el Departamento del Distrito Federal, pero la colonia es súper extraña y busquen la imagen, es un octágono perfecto. Entonces, esa es como la gracia de la estación de metro hangares. ¿Y cuál es la que sigue, Benjamín? Siguiente estación, Terminal Aérea. Bueno, justamente, en esta zona ya es de más altura. De hecho, se le conoce como el Peñón de los Baños. ¡Ah! Ahí es donde está el Cerro del Peñón. ¿El famosísimo Peñón de los Baños? Donde se encontró a la mujer del Peñón. ¿Ya has hablado de la mujer del Peñón? Ya hemos hablado de la mujer del Peñón. En este momento, sigue habiendo baños, digamos, con propiedades curativas. ¿Se llama el Peñón de los Baños porque tenía esa cualidad? Sí, sí, sí. De hecho, iban presidentes. Ahí iba Benito Juárez, Porfirio Díaz. O sea, a principios de siglo, recordemos que la geografía capitalina y del área metropolitana era totalmente distinta. O sea, tenemos que imaginarnos una ciudad de México entre la tierra y el agua todavía. Ya en un lago, en toda la zona central, más que nada canales. Y llegando al Peñón, al ir al Peñón de los Baños era una especie de excursión campestre. Era como ir hoy en día, no sé, a la Marquesa, digamos. La Marquesa, obviamente, en esa época estaba muchísimo más lejos, ¿no? Todas esas zonas de Río Frío, Dinamos, etcétera, pues eran lejísimos, ¿no? El caso es que el Peñón de los Baños, en este momento, lo que hay ahí, más allá de los baños, que sigue habiendo unos cuantos, está el gran radar de los de México, es donde está el radar, cuando llegas al aeropuerto, el que está girando. ¡Ah! ¿Es ahí en el Peñón de los Baños? Sí, sí, sí. Ese cerro se llama Tepetzinco, el cerrito. Dicen que ahí en el Peñón de los Baños hacen unas fiestas muy locas, y sobre todo que es territorio universal e incuestionable del sonidero. ¿Sí? Del sonidero, sí. ¿De Polimarcha, dónde, sí? Pues de todos esos, y que hay una fiesta en particular que hacen la representación de una batalla, no sé si es como una batalla prehispánica o una batalla entre españoles y mexicas, o si es una batalla entre mexicanos y franceses, pero hay una batalla, pero ahí se lo toman tan en serio que hay fuegos artificiales, golpes de verdad, armas de verdad, etcétera. Dicen que es un territorio hermosísimo para pasar la tarde y a donde no debes entrar si no vas con alguien conocido. Es que imagínense, hace 100 años, imagínense esa geografía que saliendo de, más o menos de la zona de San Lázaro, en dirección a oriente, prácticamente no había nada. Había rancherías, había potreros, había haciendas, y de pronto se alzaba un cerro enorme con baños medicinales. Ajá. Y justamente en esa zona se encuentra, primero se pensó que era un hombre, pero ya se concluyó que era la mujer del Peñón, que tiene 12.500 años de edad, o sea, es la capitalina más añeja. ¿La primer chilanga, le dirías tú? Podría ser. Ahí está. Y creo que es el segundo, el tercer, los restos humanos más antiguos del continente. Entonces, estamos hablando, creo que se acaba de descubrir en un cenote, creo que en Yucatán, o en Quintana Roo. Ajá. Precisamente también creo que una mujer queda súper en edad, ¿no? Pero es curioso cómo, conforme pasa el tiempo, y la tesis, digamos, porque hay una tesis que dice que el ser humano llegó al continente americano hace más o menos 13.000, 14.000 años. No pasa de ahí, ¿no? Y ahorita esto ya se está empezando, ya se va a retrasar, porque aproximadamente yo calculo, soy de esa tesis, de que el hombre llegó a América hace 40.000 años. Probablemente algún día, en un tiempo muy largo, vamos a encontrar, bueno, vamos, como si yo fuera arqueólogo, van a encontrar restos humanos de muchos miles de años más, ¿no? ¡Qué increíble! La historia se va a tener que reescribir, Benjamín, pero el punto... Estamos listos, estamos listos para esa reescritura, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. Estamos en Tepetzingo, ¿no? El Cerrito, y ahí van justamente Maximiliano, Porfirio, Benito, Bon Humboldt también fue por allá, y describen justamente los baños medicinales del Peñón de los Baños, ¿no? Son aguas termales en sí. Entonces, fue un lugar paradisiaco, y en este momento, pues, recordemos que ahí está el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Que es una zona para la gente que vive en el poniente y al sur de la Ciudad de México, casi desconocida. La gente que va al oriente, a esa zona del oriente, nororiente, noreste, solo va al aeropuerto, nada más. No tienen a qué ir generalmente, ¿no? Pero creo que es una zona dispuesta a ser redescubierta por los capitalinos. Pero el problema es que si, por ejemplo, se cambia el nuevo aeropuerto, se inaugura la mole de Texcoco, pues, no sé qué vaya a ocurrir con el aeropuerto Benito Juárez, ¿no? ¿Lo irán a abandonar o...? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! ¡No lo sé! ¿O será otra terminal como alterna? No tengo idea. Pues, no lo sé. ¡Qué buena pregunta! La verdad es que me quedé un poquito en blanco después de esta pequeñísima acotación. Yo espero que siga siendo ese el aeropuerto. Porque, digo, más allá del historicidio, del ecocidio y del despilfarro gigantesco... Le tienes mucho cariño. Yo también. Yo también. Bueno, conté que me iba de pinta ahí, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Tienes una vida muy ligada al aeropuerto. Pero bueno, Benjamín, ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación... Oceanía. Bueno, el nombre de Oceanía obviamente no tiene ningún significado para la historia de la Ciudad de México ni del Valle de México. Era en la zona de Aragón y más o menos a partir de ahí, a todas esas colonias y digamos secciones, porque también se les llama así, tienen nombres geográficos. Y justamente donde termina esta estación de metro es Metro Oceanía, cuyo logotipo es icono, más bien, es un cangurito. Un cangurito. Es un canguro. Por cierto, hablando de la Ciudad de México, ya que estamos centrados en el tema oceánico, de Oceanía, pues está la plaga esta, ¿no? De los árboles de eucalipto. Claro. Que no tiene nada que ver con la flora capitalina, pero está repleto de eucaliptos en la Ciudad de México, ¿no? Que la semana pasada estábamos hablando de justamente el individuo que trajo los eucaliptos a México, que ¿quién era? Era un ingeniero, ¿no? Sí, generalmente no sé si era ingeniero agrónomo, pero también hablamos del caso, por ejemplo, de Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Del apóstol del árbol. Ajá. Entonces, creo que, según yo, sí presentas problemas para otros árboles, porque es como una fauna invasiva. Ajá. Entonces, lamentablemente ya está invadido ni modo de talarlos absolutamente todos, ¿no? Claro. El punto es que Oceanía sí es como una metro Oceanía, no el continente, el continente insular. Así es como una mancha ahí en la geografía capitalina, porque es que tiene que ver un canguro y Oceanía con la historia de México, más allá de eso. Entonces, no puede exprimir nada de esta estación porque no hay nada que decir, ¿no? Pero sigamos a la siguiente estación. Siguiente estación. Bueno, ¿y quién tomó esa decisión? ¿Sabes? Bueno, ¿no era qué? O de repente fue así como, verga, a ver, necesitamos otra estación. No, pues, ¿cómo ves Cuauhtémoc? Ya tenemos. ¿Cómo ves Popotla? No, ya tenemos. ¿Cómo ves Polanco? Ya tenemos. Pues, ay, saca el mapamundi ahí, vamos a ponernos creativos. ¿Habrá sido así? ¿Se cerraron los ojos? Rand McNally. Para quien sepa, quien sepa qué es Rand McNally. A ver, sí, justo. Pero no, no sé que no los puedo, no soy telepata, sé que no los puedo ver, pero ¿por qué digo Rand McNally? A ver. Cuando estoy hablando de un mapamundi y cuando hablo de Australia, por favor. Pero no va, no usen Google, tiene que ser espontáneo y honesto, que alguien me responda por qué. A ver, ¿por qué usas la expresión? Rand McNally. Rand McNally. Ahí está. A ver, ¿quién nos responde rápido en Twitter? Estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir. Bueno, siguiente estación. Siguiente estación, Aragón. Bueno, ya habíamos hablado de la ex hacienda de Aragón, que estaba, que era parte, era propiedad de los Tlatelolcas, o sea, era un terreno colosal que se iba adentrando al oriente de México, bueno, del Valle de México. Y precisamente se llama Hacienda de Aragón en un principio por Blas López de Aragón, era el dueño de la hacienda de Aragón. Entonces, justamente conforme se acerque la modernidad, y cuando se desceque el lago, se van a empezar a crear, digamos, una ciudad como alterna, un proyecto alterno de ciudad paralela a la Ciudad de México, ¿no? Y va a ser, por supuesto, Ciudad de Aragón. Ciudad de Aragón es un mundo totalmente, no iba a decir antagónico, pero es otra realidad totalmente para la gente que no vive en el norte de la Ciudad de México, es un mundo tierra ignota. Entonces, estamos hablando que, actualmente... Tantanix responde, por los Simpsons. ¿Pero por qué Rand McNally? ¿Eh? ¿Por qué Rand McNally? ¿Pero por los Simpsons? Sí, en parte sí. Ok, ¿quieres una respuesta aún más elaborada? Sí. Ok, ya saben, aquí está Christian, un monstruo insatisfecho. Bueno, regresando a los bosques de San Juan de Aragón, que también tiene un zoológico, es prácticamente una ciudad, no al estilo de ciudad. Yo que soy un enorme aficionado a los zoológicos, discúlpame, Bianca, soy un fan absoluto de los zoológicos. ¿Nunca he ido al zoológico de Aragón, querido amigo? Yo tampoco. ¿No? No soy fan de los zoológicos, pero nunca he ido. Conozco el zoológico, creo que conozco dos zoológicos, el de Chapultepec, el de African Safari, y uno que está en San Diego, y ya. Ahí está. Son los únicos. No me gusta, me da mucha tristeza lo... A mí me da orden. Sí. Y satisfacción accidental. Sí. Sí, los zoológicos tienen muchísimo más sentido que las ciudades o el campo. Ok. Sí. O sea, es justamente como un museo. Sí, cuando necesito balance, voy a un zoológico. Voy al zoológico de las ciudades. Tú tienes muchos detalles chistosos, ¿por qué no puedo yo tener uno? Sí, 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 a provocar a los animales. No, 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 a pasear, a exponerme a ellos, a que me vean, a verlos, a entender que su lugar está ahí detrás de esa vitrina, y mi lugar está en el otro lado, en el que pasea. Sí, sí, son cosas que a mí me hacen mucho bien. Siempre que uno va a un zoológico, siempre los animales están durmiendo. Siempre están tirados durmiendo. No, no es cierto, Nader, no has ido a tantos zoológicos. Es evidente ahora, después de tu comentario un poquito fuera de lugar y agresivo hacia mí. Te puedo aclarar que no, tienes que ir conmigo a un zoológico. Salió la nota, justo hoy en la madrugada, ahorita la vi en la mañana, que en la colonia Piedad, Narvarte o Beaducto Piedad, llegaron a la casa de un hombre que tenía tres leones y un rottweiler en la azotea. Ahí está. Entonces, ¿leones y un rottweiler? Y un albino, un león albino. ¡Guau! Y llegó la profepa y los agarró, porque digo, esto es ilegal, son especies en peligro y exóticas, ¿no? Claro. Entonces, hablando de animales, ¿no? Entonces, Aragón desde un principio, cuando es la ex hacienda de Aragón. Diana Wicko responde, ¿Por qué es tu mitología privada sobre la tecnología? ¿Por eso? Qué compleja respuesta. Sí, qué compleja respuesta. Bueno, si gusta, sí puede ser. Pues no sé. No, porque... Yo no tengo idea de por qué lo dijiste, ya qué te refieres. Porque Bart se pone elegir un lugar en el mapa. Ajá. Entonces, sale Rans McNally, pero creo que Rans McNally era la marca del globo terráqueo que tenía. Ah, ¿en serio? Era cuando, hablando de Oceanía, cuando llega con el padre Homero y le dice, para que no les digan y no les cuenten, me acusan de fraude en Australia. Bueno, siguiente estación, por favor, Benjamín. Siguiente estación. Bueno, Aragón, me imagino que se llama Aragón por referencia también a el reino de Aragón, ¿no? Por Blas López de Aragón. Blas López de Aragón. ¿Quién era? Era quien, después de los, digamos, se apropia del terreno que antes era de los Tlatelolcas. Ahí está. Ahí está. ¿Y cuál es el logo de Aragón? Ay, no recuerdo cuál es el... A ver, ¿cuál es el logo? A ver, Metro, CDMX, Aragón, Aragón, grandes amigos allá en Aragón, ¿eh? No tiene nada que ver con el logo de Aragón. Aragón es una ardilla. Ah, por el bosque de San Juan de Aragón. Ah, una ardillita, creo. Espero que no estés diciendo una estupidez, pero hay otra estación que es Bosque de Aragón, ¿no? Sí, 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 pero esa es la otra línea. Es la otra línea. Ahí está. En fin, señores y señores, vamos. Siguiente estación. Eduardo Molina. Esa también es como de trivia, ¿no? ¿Quién fue Eduardo Molina? Bueno, Eduardo Molina fue quien organizó a principios del siglo pasado las obras del río Lerma. Las obras del río Lerma. Digamos, para traer agua a la Ciudad de México. Un gran maestro. Debiéramos todos saber su nombre, ¿no? Obviamente, por ahí pasa una gran tubería justamente de este sistema, que es como el antecedente del Kutzamala. Por cierto, va a haber una... no sé cuándo es el cierre del agua aquí en la Ciudad de México. ¿Cuándo va a ser? El cierre del agua. Bueno, de por sí nunca hay agua allá en la Ciudad de México. No. Pero anunció el gobierno de la Ciudad de México que iba a haber un corte de agua en... como en 12 delegaciones. Pues no lo dudo, maestro. No lo dudo. El punto es que este personaje, Eduardo Molina, es justamente quien organiza el proyecto del río Lerma. Pero cuál es... a ver, ya que tienes los íconos ahí, ¿cuál es el ícono de Eduardo Molina? El ícono de Eduardo Molina, permíteme un segundo, te voy a decir ahora mismo. Comuníquense, arroba nofm-radio, estamos en vivo y en directo. Y Eduardo Molina es... ¿qué es eso? ¿Cómo es? Como dos camarones dándose un beso sobre una... ¿Dos camarones? ¿Sobre una copa? ¿Un cóctel de camarón amoroso? No. ¿Qué es? Es como, digamos, una síntesis del mural de Diego Rivera llamado El Agua. El famosísimo... el que está en el famosísimo Cárcamo de Dolores. El Cárcamo de Chapultepec. Claro. Y ahí justamente, si ustedes lo... De hecho, creo que segunda o tercera sección es muy cerca del Museo de Historia Natural, donde está la Fuente de Tlaloc, que es increíble, que es muy difícil de apreciar porque es tan grande que se tiene que ver casi casi desde el aire. Ajá. Bueno, ahí hay un mural que pintó Diego Rivera, que ustedes lo pueden visitar, creo que se paga 30 pesos. Ajá. Y justamente ese es el símbolo, el icono de la estación de Eduardo Molina. Ahí está. Entonces, por favor, ¿cuál es la siguiente estación? Que ya hablamos de ella, por cierto, ¿no? Vamos, siguiente estación. Consulado. Tú, tú, tú. Bueno... Nada más ahí un resumillo de todo lo que platicamos sobre Consulado. Cuando hablamos de Río Consulado hablamos precisamente que era una de las arterias hídricas más importantes de la Ciudad de México, que también lo entuban a principios del siglo pasado. Pero, por supuesto, hicimos un especial paréntesis en un personaje que, pues que, digamos... Hablando justamente de la coyuntura, ¿no? Salió la horrorosa nota del este asesino en Ecatepec. El... El monstruo de Ecatepec, creo que le llaman. Oye, publicamos una cosa bien bonita. ¿Nos ayudas a difundirla? Sí. Te la paso por DM. Sí, sí, sí. Porque es un texto que escribió Gabriela justamente alrededor de cómo el heteropatriarcado ha logrado una vez más que estemos hablando de la mamá y la pareja del monstruo de Ecatepec, productoras de un monstruo persecutor de mujeres. Y me decían en... Sí, échame la mano a difundirlo, ¿no? Sí, ahorita... Ahorita te lo paso. Con orgullo le doy retuit. Me decían... Y puse un tuit. Échale también una leída. Sí. Decían que... Que este probablemente era un psicópata, ¿no? Pero cada que sale un asesino de este tipo, siempre lo achacan a la psicopatía, ¿no? A la enfermedad mental. Pero si ustedes oyen la declaración de este tipo, es bastante... Bastante lúcido todo lo que hizo, ¿no? Entonces, justamente esto es como una apología médica para... Más allá de, creo yo, de culpar al Estado. Porque no es que se culpe al Estado, no es que se culpe al sistema, sino que se culpa a un Estado que casi casi le rinde culto a la violencia y que permite la violencia en todas sus formas y maneras, ¿no? Sí, claro. Porque estamos viendo que el Estado de México en los últimos tres sexenios ha sido una monstruosidad. Lo que es de los gobiernos de Montiel, Eruviel Ávila, Peña Nieto y el junior del mazo. O sea, es la entidad del país que más asesinatos ha habido, ¿no? Ahí está. Y contra las mujeres es una furia incontenible, ¿no? Entonces, no, yo no creo que sea un asunto de enfermedad mental. Creo que este sujeto... Estos sujetos no creo que sea uno, nada más. Algo... Gaby apunta algo que es muy cabrón. Ajá. Déjamelo leo rapidísimo. Porque creo que sí vale muchísimo la pena difundirlo y platicar al respecto y demás. Porque muy pocas veces tenemos esta oportunidad de ver tan claramente el contraste en términos de cómo queremos abordar una noticia. Sí. Y sobre todo cuando se trata de un feminicidio. Y cuando empezamos a jugarle a la mistificación y al documental y a la película de horror. Sí, sí. Voy a leer este último párrafo. El monstruo de Catepeque está preso en redes. Es trending topic. Y parece que hablamos de feminicidios, pero no. Porque cuando Juan Carlos N. sea condenado, porque seguramente sucederá, la historia se dará por concluida. Pues en esta historia de síntomas, la verdadera enfermedad, la violencia de género, es puro telón de fondo. Y no importa. Los feminicidios, aquellos que viven entre nosotras, que viajan entre nosotras, que conviven con nosotras. Están ahí, listos para sacar su monstruosidad impunemente. Porque pueden, porque ellos serán la nota mientras nosotras sigamos siendo cifras. Porque en este mundo enfermo y triste, las mujeres parimos, educamos, amamos, abandonamos, seguimos, ayudamos, creamos y provocamos a monstruos hasta que nos matan. Creo que es muy, 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 muy descriptivo y muy, muy claro en términos de cuando se quiere tratar de entender una enfermedad generalizada a partir de una pequeña ronchita en el extremo izquierdo de la frente. Sí, es la, o sea, cómo llamarlo, si es permitir la violencia de cualquier forma y manera y que, voy a decir, lo que la gente, la ciudadanía lo vea casi, casi como público, lo normalice todo y lo vean como algo normal. Justamente como un psicópata, como una falla en el sistema, cuando es el sistema el que precisamente genera este tipo de bestias. Y no, sinceramente no creo que esté enfermo. Creo que nos hemos adherido muchísimo al pensamiento, al pensamiento estadounidense que también genera este tipo de cosas. Y también esa forma de psiquiatría que todo lo ve como una especie de fallas que pueden ser modificadas. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, dije coyuntura, por lo menos temporal, porque la semana pasada hablamos cuando hablamos de la estación, de la estación consulado del chalequero, el cual mataba las, mató, sin mal no recuerdo, como a 22 prostitutas. Ajá, exactamente, por allá por... Por la zona del río consulado, justamente. Pero a finales del siglo XIX, ¿no? A finales del XIX, principios del XX. Exacto. Entonces, sí, hay más historias así, ¿no? Está la historia de este, como se llama Goyo Cárdenas, también hablamos de ella, que se movilizaba ahí en la zona de Popotla y de Tacuba. El punto es que, pues sí, es como un paréntesis oscuro. Creo que en la geografía capitalina podríamos hacer en cada estación un paréntesis, una, casi casi una nota roja, ¿no? Sí, no, facilísimo. Ajá, es gigantesco, y más en los últimos 20 años. Pero bueno, siguiente estación. Valle Gómez. A Valle Gómez ya la pasamos, pero regresamos, ahí se paró. ¿No? El convoy. ¿Consulado? Ah, no, Eduardo Molina, Eduardo Molina es cierto, me confundo. Sí, hablamos de Eduardo Molina, que fue el creador del Lerma, después pasamos por Consulado, que pasamos rapidísimo, y ahora Valle Gómez. ¿Quién? ¿Por qué Valle Gómez? Valle Gómez no es el apellido de una persona. ¿No? No, bueno, son de dos personas, Modesto del Valle y Rafael Gómez. ¡Ah! Ellos eran los dueños... Eran novios. ...del potrero de la villa. Ajá. O sea, el potrero de la villa, me refiero a toda esa zona, era parte de ese potrero. Ajá. Era, algunos otros potreros célebres, por ejemplo, tenemos el potrero de Niño Perdido, el cual está muy, bueno, en la actual Colonia Doctores, el potrero de La Romita, etcétera. O sea, estaba toda la Ciudad de México repleto de potreros, que a menudo eran anexos de haciendas o de rancherías, ¿no? Entonces, curiosamente, el ícono de estación es un maguey. ¿Por qué es un maguey? Bueno, porque en esta zona había magueyes y justamente estaban también repleto de agaveros. Entonces, para rendirle honor a la planta de agave que produce, de ahí proviene el tequila, justamente el ícono es esto. Un maguey. Ahí está. ¿Y producía tequila todavía? Creo que esta zona no era tequilera, pero estaba repleta de estas plantas y por eso le dan el ícono a la estación Valle Gómez, ¿no? Porque imagínate que pusieran a Modesto del Valle y a Rafael Gómez en el ícono, pues nadie sabría absolutamente nada, ¿no? Podrían ser, podrían poner los dos individuos, no importa quién es, dándose un beso. También. Sería muy bonito. Tipo Gorbachov y estos. Exacto. Este, ¿cómo se llama? Habrán sido muy buenos cuates, el señor Valle y el señor Gómez. Tal vez. Pero recordemos que aquí en la Ciudad de México, cuando se fraccionan todas las colonias, bueno, se crean las colonias a principios del 20, finales del 19, aquí le rendían culto a todas las, digamos, los grandes terratenientes. Vean nada más la Colonia del Valle, ¿no? Todas las calles de la Colonia del Valle, bueno, no todas. Unas son de frutas, de frutos, otras son de los nombres de las haciendas y los ranchos y el resto son de los propietarios de estas haciendas, millonarios. Por ejemplo, la familia Romero de Terreros, los Mendalde, etcétera, ¿no? Y si nos vamos a la misma Colonia Escandón, pues es de la familia Escandón, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es la historia de Metro Valle Gómez, la que sigue, por favor. Valle Gómez. La que sigue justamente nos compete mucho en este momento a la Ciudad de México. Misterios. Bueno, antes que estaba la Calzada de los Misterios, este era el camino, digamos, de México a la Vía de Guadalupe. Recordemos que se llama Vía de Guadalupe porque era prácticamente otra población. De hecho, hubo momentos en que la Vía de Guadalupe no estaba adherida a la Ciudad de México. Era prácticamente otra ciudad. Entonces, justamente por ahí, paralelamente a la Calzada de los Misterios, corría un dique de agua dulce. ¿Ok? Porque recordemos que la Ciudad de México, la historia de la Ciudad de México es tormentosa, vale la redundancia, por las lluvias y las inundaciones y en ocasiones todo lo contrario, la sequía y la falta de agua, ¿no? Entonces, por supuesto, esta Calzada conduce al Cerro del Tepeyac, donde desde la época prehispánica, probablemente antes del posclásico, yo creo que desde el clásico, había un centro, un adoratorio a varias de esas madres, ¿no? Concretamente, en este caso, a la Tonantzin, digamos, general. Ajá. Entonces, en 1675, se empieza, digamos, a construir un mejor camino para esto y se empiezan a crear estas especies como de ermitas o monumentos, que son 15 en total. Si ustedes van a alcanzar los misterios, pues las van a encontrar unas grandes, como unas moles enormes en forma de cruces, que cada una de estas representa justamente los misterios del Rosario. Ajá. Entonces, cuando se hacen las peregrinaciones, los más, digamos, los más fieles tradicionalistas, ¿no? Tradicionalistas siguen haciendo esto, ¿no? Se siguen deteniendo en cada una de estas, digamos, megermitas y vuelven a rezar el Rosario, ¿no? Entonces, como la historia de la Calzada de los Misterios y que, de hecho, iba al pueblo de Tepeyacacac, Tepeyacac, no era Tepeyac como tal, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la siguiente estación, Benjamín? Siguiente estación, La Raza. Ya hablamos de La Raza. Es parte también de la línea 3. La Raza, ahí es donde está ese monumento que está súper, digamos, escondido de la vista del público porque quedó en medio de grandes avenidas, entre ellas insurgentes, etc., ¿no? Bueno, entonces, La Raza, ya la habíamos mencionado. En la cima de la pirámide del Monumento a la Raza, que le rinde honor a todos los grandes caciques y reyes mexicas, etc., está una águila gigantesca. O sea, esa águila iba a ser parte del Congreso, que quedó incompleto también cuando llega la Revolución y, justamente, en lugar de colocarlo en el Monumento a la Revolución, que es lo poco que queda, la trasladan al Monumento a la Raza, ahí, justamente, en esa zona, ¿no? Y, ¿cuál es la siguiente estación, Benjamín? Siguiente estación. Ay, ¿qué dice? Autobuses del Norte. Bueno, la central de autobuses del Norte estaba en una zona que se llama Atlapahuacán. Atlapahuacán. Sí, o sea, ese debería de ser el nombre del metro autobús del Norte, que se construye la terminal en 1973. Es una de las cuatro grandes estaciones de autobuses, junto a la de Tasqueña, que es la del Sur, la Poniente, que es del Observatorio, la Oriente, que es la Tapo. Entonces, esto está muy cerca de un lugar que se llama, que hay un hospital justamente ahí, el de Magdalena de las Salinas, porque se llama Magdalena de las Salinas. Bueno, porque en esta zona era, digamos, ya el borde del lago. Entonces, ahí, digamos, quedaban sal. Y también había un proceso. ¿Era un lago salado? Sí. Ah. Había una parte salada y una parte de agua dulce, que los mismos mexicas, para que esto continuara y no se modificara, crean diques. O sea, crean una separación. Entonces, justamente, lo que hacían estos personajes era recolectar sal y, justamente, aderezarlos con, aderezar su comida, ¿no? Ajá. Entonces, era una zona salinera. ¿Qué quiere decir Atlapahuacán? De hecho, donde principia el agua. Donde principia el agua. Y, de hecho, esta sal tiene un nombre especial, porque es una sal, digamos, con algunas propiedades minerales atípicas. Se llama tequesquite. El tequesquite es una sal especial con la que los mexicas y otros pueblos mesoamericanos aderezan su comida, que es diferente a la sal, digamos, sal de mesa común y corriente. Y ahora se ha puesto de moda, ¿has visto esta sal rosa? Claro, del Tíbet. Que es como del Himalaya. Sí, del Tíbet. Se llama sal del Tíbet. O sea, pero sí, pero pregunta, no lo sé. ¿No te encantaría que hubiera una estación sal del Tíbet? Siguiente estación, sal del Tíbet. Es como... Después de cardamomo. Cardamomo. Y, bueno, esta sal, el tequesquite, se usa justamente, no sé cómo está relacionado el nombre, pero justamente para aderezar los esquites, en cierto sentido. Entonces, la extracción de sal sí fue una de las grandes industrias, y lo vamos a ver en otras estaciones. Cuando veamos la historia de aquellas zonas de la Ciudad de México, había otras zonas salineras en esta ciudad, ¿no? Pero, por favor, ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación. Instituto del Politécnico. Ah, no. Instituto del Petróleo. Petróleo. Esta estación del Instituto del Petróleo está muy cerca, justamente, del autobús del norte. Y formaba parte, también, digamos, de estos pueblos de Atlapahuacán, que también había otro que se llamaba Cuatlayucán. Cuatlayucán. Este Instituto del Petróleo, que se creó en 1965, tiene, ¿cuál es el sentido de este? Pues la petroquímica, la refinería, tecnología petrolera, ¿no? Cuando Pemex, digamos, todavía era una paraestatal, voy a llamarlo, digna, antes de que la remataran en partes a los últimos tres sexenios, ¿no? Pero, más allá de la gracia, yo creo que he usado una o dos veces esta estación, y siempre está vacía, totalmente vacía. Entonces, más allá de esto, justamente estaba al borde del lago, junto con la... En otrora tiempos de... que había justamente un lago. Y, más allá de esto, es la gran gracia del Instituto del Petróleo, ¿no? Pero, ¿cuál es la siguiente estación? No sé si por acá nuestra queridísima Diana ubicó a que ella cocina con sal de lava. ¿Sal de lava? De lava. ¿Cómo es la sal de lava? No tengo idea. O sea, ¿como de volcánica? No, no sé, sal de lava, a ver. Sí, que ella tiene sal de lava. Es una sal negra. Pues yo una vez... Las rocas de lava negra se añaden al agua de los estanques para que los cristales de sal se impregnen al carbón activo que contiene la lava. Es una sal hawaiana. O sea, yo pensaba que, por ejemplo, la sal esta del Tíbet o del Himalaya, casi casi fuimos al Tíbet por sal y perdimos a 30 hombres en la expedición. Pero aquí está su sal. Reina mía, grandes héroes han perdido la vida para que usted tenga este sazonador. Bueno, pues, el logo Tideicon es un Sherpa. Así, en fuego. Bueno, pues, qué extraño, ¿no? Ahí está. El punto es, estamos en Metropolitécnico. Por supuesto, ahí está... No, no. Instituto del Petróleo, querido amigo. No, ya pasamos. Pero, ¿qué tendría que pasar para que pasemos? Ya he cometido una ofensa. Otra vez, otra vez. Tú sabes que yo tengo tan poco que aportar a este programa. Mi comicidad, mi diversión, mi ingenio, mi rapidez, tal vez. Y el honor de ir pasando de estación en estación. Tu lucidez. Mi lucidez, también. Yo siento en ese momento esa podredumbre que luego, cuando uno no duerme muy bien, o no duerme, el cuerpo se siente... Tienes que empezar a dormir, mi querido. El cuerpo se siente como podrido. Sí, claro. Como raro, feo. Sí, es horrible. Entonces, en este momento tengo ese sentimiento, ¿no? Pero, más allá de eso, ¿tú no conoces la Ciudad de México? ¿No conoces, por ejemplo, zonas más allá del sur o del poniente? Fíjate que justo la zona en la que estamos paseando ahorita es mi zona oscura de la Ciudad de México. ¿Sí? Sí, conozco... Haz de cuenta que... ¿Qué será? Popotla, Tlatelolco, Oceanía. Podría ser mi línea imaginaria. Sí. De ahí para abajo, en el mapa del metro, conozco y me ubico relativamente bien. De ahí para arriba, sí es una zona muy a descubrir de mi parte. Sí. No sé si tengo la consistencia espiritual para llevar a cabo esa hazaña. Bueno. Siguiente estación. Politécnico. Bueno, contrario a lo que puedan pensar, no les voy a hablar de la fundación del Instituto Politécnico Nacional. ¿No? No. ¿Por qué, Nader? Pues, bueno, ya lo conocemos. Zacatenco, justamente, es la zona donde está el... Bueno, una... Digamos, la gran zona politécnica del Valle de México, junto al casco de Santo Tomás, etcétera, ¿no? Pero les voy a hablar como tal de Zacatenco. Digamos, en la orilla de La Paja. En la orilla de La Paja. Donde se encuentra el llamado Cerro del Guerrero. ¿Y qué hay en la orilla de La Paja? Bueno. La nada. Aquí se ha encontrado, al igual que en el Peñón de los Baños, al oriente, al nororiente, aquí en el norponiente, se ha encontrado asentamientos que van desde el 11.500 a.C. Ok. Al 800 a.C. O sea, estamos hablando del Preclásico Temprano. Ok. O sea, este es mucho antes del Preclásico Temprano. Casi, casi desde el Paleolítico, en su correspondencia con lo que es Mesoamérica. Entonces, aquí, por ejemplo, hace no muchos años encontró... El INE encontró enterrados a 140 restos humanos, de 140 personas. Es un gran cementerio enorme y tuvieron que cancelar, justamente, un megaproyecto inmobiliario que estaban haciendo ahí. Quirieron a construir, justamente, encima de este lugar, ¿no? Entonces, justamente, todo lo que es la Sierra de Guadalupe... De hecho, cuando ustedes ven desde el sur de la Ciudad de México, incluso desde el oriente o parte del poniente, ven hacia el norte, van a ver unos grandes cerros con unas antenas, que es el Cerro del Chiquihuita, entre ellos. Bueno, toda esa sierra se le llama la Sierra de Guadalupe. La Sierra de Guadalupe. Digamos, el cerro más cercano es, digamos, el Cerro de Zacatenco, en la orilla de la Paja. Y es una de las zonas habitadas del Valle de México más antiguas. O sea, es antiquísima y como debido a la altura, ahí ya no llegaba el lago. Entonces, es una zona muy importante, ¿no? Pero creo que hemos terminado la línea 5. Así es, querido amigo. Aprovecho. Ahí está el Politécnico, ¿no? Está el Instituto Politécnico Nacional. El famoso casco de no sé dónde. No, el casco de Santo Tomás está más... un poco más al sur. Pero también es de... Sí, digamos. Entonces, es de la zona del norte. Ahí está, señoras y señores. Línea 5 del metro. Es relativamente pequeña. Pantitlán, Hangares, Terminal Aérea, Oceanía, Aragón, Eduardo Molina, Consulado, Valle Gómez, Misterios, La Raza... La Raza y varios más. Autobuses del norte, Instituto del Petróleo y Politécnico. Línea 5 del metro. Vámonos con música, si les parece. Regresamos para entrarle de lleno a la línea 6. Larga, larga línea 6. Regresamos en un segundo. No se vea de ningún lado. Esto es no FM. Todo menos miedo. Ahí está, señoras y señores. Seguimos dando vueltas por el corazón y sus entrañas, sus arterias. Es el corazón de la Ciudad de México. Le mandamos un saludo a toda la gente que se está conectando. Vivian Holandice, por acá, como siempre, buen programa y a conocer eso. Esa es la actitud, mi querida Vivian. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Le mandamos un saludo bien entrañable a los señores cabezas de cera que andan por ahí. Le mandamos un saludo al señor B, que dice... ¿El profe Nader subirá los videos del metro a su canal de YouTube? Sí, sí, nada más está teniendo un par de complicaciones con su computadora, pero subirán en algún momento. No te preocupes. También por acá dice el señor B, para los del sur de la Ciudad de México, las zonas de la Gustavo Amadero y Azcapotzarco son zonas desconocidas. Así como para los del norte, Tláhuac es tierra de nadie. También para los del sur, Tláhuac es tierra de nadie. No, no se crean. Tláhuac es tierra de nadie, salvo para la gente de Tláhuac. Pero sí, tienes toda la razón. Para la gente del sur, Gustavo Amadero y Azcapotzalco empiezan a entrar en el calendario ya muy entrados en edad. No es una región que entre en atención, ni en paseo, ni mucho menos. ¿Pero sabes cuál es una tierra inhóspita para todos? Centro Sur, Este y Este. Milpalta. Milpalta, Milpalta, claro. Suena tan mítico y lejano. No tocaremos Milpalta. Mira, por ejemplo, otra vez, una vez más, disculpa Milpalta. Así, así son las cosas. Señor B también dice, lo que me gusta de algunas estaciones del norte de la Ciudad de México es su baja presencia humana. Sí, no hay gente. En muchas no hay gente. Diablo Sabellín dice por acá, por cierto, Instituto Mexicano del Petróleo tiene un transbordo tan largo como la Cuaresma. ¿Trasbordo entre qué y qué? No sé, pero son unos pasillos enormes. Lo mismo que con este consulado, también es larguísimo y Santanita también es larguísimo. Ahí está. Por acá Diana Ubico nos hablaba de su sal negra y el Diego Mejía, el Diego Inbox Mejía decía, La sal negra está más mineralizada y es muy cabrona y tiene menos sodio. Potencia los sabores de una manera cabrona. Por ejemplo, un trozo de atún con esa sal y semillas de mostaza. Listo. Mira, pues ahí está. Paladares finos, mi querido amigo. Ya no ubico a... Yo al superiste. Vamos al superiste. Pisipiole dice, a mí me pareció más lógico pensar que Valle Gómez era zona de Tinacales, Pulquera, que tequilera. No lo sabemos, aquí no bebemos, no nos prestamos esos vicios. Yo también pensé lo mismo, más que nada porque había haciendas pulqueras, bueno, aquí en Hidalgo y en Tlaxcala había haciendas pulqueras, la de Jala, por ejemplo, pero sí es por el tequila y el mezcal. Ahí está, señores y señores. Dice Emiliana Perdomo que la estación Misterios es su favorita. ¿Sí? Pues no sé, cada quien. Ella es una mujer extraña, entonces, si nos responde por qué Misterios es su favorita, seguramente nos va a desconcertar. Porque es Misterios. Porque es Misteriosa. El logotipo sale Scully y Mulder. Ahí está, señor B dice por acá, estaría increíble. Sí, sí, sí. Señor B dice por acá, el sistema general a demonios como la mata viejitas. El sistema genera a demonios como la mata viejitas, el sádico, el carníbal de la guerrero y el monstruo de Catepec. Ahí está. Sí, yo conocía, bueno, no la conocí, pero la había visto una mujer que fue víctima de la mata viejitas. ¡Wow! ¡Qué loco! Por acá, Gran Solín se comunica. Señor B dice, no olviden el trenazo del Metro Oceanía en 75 y 2015. Sí, bueno, el 75 es el de viaducto. Hablamos del que murieron muchas personas. Y hace tres años hubo uno en Metro Oceanía que creo que solo hubo heridos. Pero también se impactaron dos trenes. De hecho, ahorita vi su tuit y sale un canguro con el brazo vendado. Sí, está increíble, ¿no? Está muy bueno. El Gran Solín también aquí anunciando ya su presencia. Un saludo, querido carnal. Por acá, Diana Ubico dice, porque a no sé qué, los Simpsons, etcétera. Pues aparte, el serpiente celebra mucho el logo de la estación Buen de Gorilas. Gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Karoshka Latinoshka dice, peluche de farmacia, pero con overolito. Ahí está su voto. También Jiru votó por peluche de farmacia. Mariana Villegas dice, escuchen esta joya de ya de ya. Porno FM, obviamente, ahí está. Señor B dice, buenos días. Diana Ubico dice, acabo de regresar a escucharlos. Y no mamen, les quedó re chingona su nueva página web. Los amo. No saben cómo los extraño ahora que la uni no me da tiempo. No me da el tiempo para escucharlos. Querida Diana, deja la escuela. Entrégate a nosotros. Forever. Por acá dice Vivian Olan. Hola, Exo Sapiens. Hola, Benjamín. A viajar a estaciones poco conocidas. Por mí y aprender. Ahí está. Por acá Jiru vota por el peluche de farmacia. Hanna, le mandamos un saludo. Mónica Moreno. Isabel Pedro. Listo, señores, señores. Ahí están todos los comentarios. Tenemos un par más por acá. Dice señor B. Para trayectos largos, los de la línea 12, como el de Hermita y Atlalilco. Ahí está. Y también dice Chander. Si vamos a transbordos largos, el de Atlalilco es una patada en los huevos. Saludos, gorilas. Saludos, mi querido Chander. Y no lo dudamos. No lo dudamos. Hay transbordos interminables. ¿Por dónde comenzamos ahora, mi querido amigo? Vamos a la línea 6. Por el norte. Espérate. Nor-Poniente. ¿Dónde está mi mapa? Espérate, espérate. Espérate. De hecho, mientras Benjamín se ubica, les cuento una anécdota. Cuando inauguraron la nueva línea, la línea dorada, que le llamaron la línea del Bicentenario. Ajá. Creo que las primeras dos semanas eran gratuitas o algo así. Claro. Y me monté en la bici. Yo creo que los primeros meses. Ajá. Me monté en la bici esa semana y me fui hasta la última estación. Ajá. Y de ahí me fui en bici hasta Miskic. ¿Hasta Miskic? Ajá. Maestro. Fue increíble esa experiencia. Fue muy bonita experiencia. ¿Fue reveladora? ¿Viste a Dios? No, pero vi trajineras, vi borregos, vacas. Manifestaciones de Dios. Que de otra manera no hubiera podido llegar en bici hasta allá. Ahí está, señores, señores. Primera estación de la línea seis. ¿Vamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Vamos. Vamos del norte, digo, poniente al... No, no. Me cuesta mucho trabajo estar al poniente a oriente. Con la que empieza con R. Así sí, así sí. Eso es actitud generosa y fraternal entre amigos, mi querido amigo. Bienvenidos todos a Estación El Rosario. El Rosario. Quien ha ido al Rosario es una cosa... Quien se ha metido en la unidad es impresionante. No sé si siga siendo la más grande del mundo, pero lo fue hasta, creo que hasta hace 15 años. Es prácticamente una ciudad. Fue diseñada por este... No, es Mario Pani. Ya no vamos a hablar de Mario Pani por ahora. Por este Pedro Ramírez Vázquez, otro de los más célebres arquitectos que ha dado este país. Y sí, justamente la unidad de habitación del Rosario se contempló al igual que Tlatelolco en algún momento, que fueran casi casi autosuficientes. Pero esto se salió de control en pocos años. Y el Rosario en este momento, la gente empezó a modificar justamente los departamentos y las casas. Unos problemas de agua terribles. Entonces el Rosario ya no es lo que era. El punto es que estaba en la hacienda de San Nicolás Coriaga. Esta hacienda, al igual que toda la Ciudad de México, la zona del Rosario, que ya está a la salida justa, está muy cerca de Naucalpan, pero también en esa zona había haciendas, por ejemplo, Chegaray. El punto es que se empiezan a fraccionar y se crea en el tercer cuarto del siglo pasado la unidad habitacional del Rosario. Que justamente toda esta zona de haciendas eran las zonas de descanso durante el Porfiriato. Porfirio Díaz, por ejemplo, tenía, creo que si no me equivoco, dos casas de habitación, digamos, dos casas de campo. Que empezó a pasar de moda cuando se empezó, digamos, a expandir la mancha urbana. Y, digamos, la gente rica que sale del centro para vivir en... Primero, la gente rica lo que hizo fue salir del centro y se empezó a mover a las colonias que habían puesto al sur del centro. Por ejemplo, la colonia Juárez, o luego al subponiente, la colonia Cuauhtémoc. Pero cuando la mancha urbana vuelve a crecer hacia el sur, la gente decide moverse otra vez. Por ejemplo, la gente más rica, con más poder adquisitivo, se mueve aún más al sur. ¿A dónde se mueven específicamente? A la colonia Roma. ¡Ah! Y, posteriormente, cuando la colonia Roma se vuelve, se empieza a hacer una colonia de clase, de la burguesía, digamos, clase mediera capitalina, la gente decide, los más ricos, edificar sus casas ya no al sur, sino al poniente. ¿Cuál es la zona poniente más privilegiada en ese momento? Por supuesto, las Lomas de Chapultepec, ¿no? Que vamos a acabar hablando de ella. Obviamente no hay metro en Lomas de Chapultepec. Porque iban a hacer metro, pero lo prohibieron, se organizaron los vecinos y descartaron el metro. Los hombres más potentados del país vivían ahí, ¿no? Al igual que cuando iban a construir la línea que iba a ir de Bellas Artes al parque este... Al parque Yaucali, se llama así, que está muy cerca de las torres de satélite y la zona de Santa Mónica. También los vecinos se opusieron a esto porque decían que afeaba el paisaje. Pero al mismo tiempo mucha gente no tiene otra forma del Estado de México, del poniente, de llegar al centro de la Ciudad de México si no es a través del metro, ¿no? Entonces tuvieron que fastidiar por eso. De hecho, es típica la escena cuando uno sale de la Ciudad de México por lo general a Toluca. Siempre va a ver a todas las trabajadoras domésticas o a los jardineros o a los empleados de limpia caminando por la... por reforma, por paseo de la reforma o por palma, subiendo, caminando porque no hay metro. Y a veces los peceros no se adentran en las calles. ¡Ah, no mames! Entonces es como una penosa experiencia hacer eso, ¿no? ¡Guau! El punto es que el Rosario fue una zona de haciendas y ya en el siglo XX, por supuesto, la unidad de habitación del Rosario, que me gustaría que alguien me confirmara si sigue siendo la unidad habitacional más grande del mundo porque es impresionante el Rosario, el tamaño que tiene, ¿no? Y también estaría muy bien algún día... ¿En algún momento fue la zona habitacional más grande del mundo? ¡Guau! De hecho, en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, no existen como tal las unidades habitacionales. Lo más cercano que hay... ¿Pero qué tal en la República Checa? Sí, en todos los países socialistas hay unidades habitacionales, ¿no? Pero, por ejemplo, lo más cercano es la de Nueva York, una que se llama Alphabet City. Pero más allá... Peligrosísima, ¿no? Sí, pero más allá de eso no hay eso. Los famosísimos Projects, ¿no? Exacto. Sí, no. Entonces, justamente pasó de hacer una zona de haciendas a hacer una zona de unidades habitacionales y ese es el Rosario. Pero, ¿cuál es la siguiente estación, Benjamín? Siguiente estación, Aquiles Cerdán. ¿Sigue Aquiles Cerdán? Ah, no, seis. Siguiente estación. Ya ves, yo debiera grabar esto. Estás norteado. Yo debiera hacerlo en vivo, en el metro, así, todo consecutivo, todo al mismo tiempo, todas las estaciones, con diferentes micrófonos, confundiendo a todo el mundo, asustando a todo el mundo, mientras vendo marihuanol, mientras vendo ahí... ¿Cómo se llaman estos refresquitos? Como de vainilla... Tonicol. Tonicol, etc. Siguiente estación, Tesozomoc. Bueno, hemos llegado a la zona de los Chintololos. A la zona de los Chintololos. Bienvenidos a Chintololo City. ¿Saben quién es Chintololo? No. Bueno, son los habitantes de Escapotzalco. Pero en la época prehispánica, en la época, en el postclásico, con los mexicas, era un insulto. ¿Saben qué quiere decir Chintololo? No. Indio nalgón. Entonces, los mexicas justamente se insultaban a los escapotzalcas, a los tepanecas, les decían indios nalgones, porque después de haber sido sometidos durante décadas al poderío de Escapotzalco, los tenoshkas, Tenochtitlán, arrasan con Escapotzalco, ¿no? Queman todo, destruyen todo. Se vuelven, los que sobreviven, se vuelven sometidos a México-Tenochtitlán, ¿no? Entonces, se llama Tesozomoc. ¿Cómo se llama? ¿Qué quería decir? ¿Indio nalgón? Sí, Chintololo. Chintololo. Y de hecho, en este momento... Nuevas ideas para ti, cerveza indio. Orgullosamente, indio nalgón. ¿Vieron ese? Qué impresionante, ¿no? Ese... Orgullosamente, indio nalgón está más divertido. Ese promocional de la cerveza está indio, que en la publicidad salían orgullosamente indio, algo así decían, ¿no? Y salían puros... En lugar de salir, no sé, gente de ascendencia de los pueblos originarios, salía el Junior Monstrosenberger y los Rubiralta y todo esto. ¿Ah, en serio? ¿No viste que se armó un escándalo? Ah, ya, sí, claro. Sí, pues justo a eso me refería. Entonces, bueno, Tesozomoc, por supuesto, fue un gobernante tepaneca, que su nombre quiere decir el quiebra piedras, el rompe piedras, digamos. Era, obviamente, un gobernante poderosísimo. Creo que gobernó como 60 años Tesozomoc. Lamentablemente, del Azcapotzalco prehispánico quedó muy poco. Los mexicas, antes de que eran los españoles, los mexicas lo destruyeron todo. ¿Pero qué quiere decir, por ejemplo, Azcapotzalco? Quiere decir en los montes de hormigas o sobre los hormigueros. No mames, Azcapotzalco está súper mal pensado en términos lingüísticos, ¿no? Entre indios nalgones y hormigueros gigantescos, no suena un lugar muy digno de insectos. Unas contuberancias. Pero sí, y Azcapotzalco es, de hecho, el centro de Azcapotzalco, creo que ya lo había dicho en el programa, en el primer programa, es un lugar bastante plácido para ir a pasear. Es una zona muy colonial, con edificios del siglo XVI y uno que otro residuo de lo que queda de la época prehispánica. Pero bueno, el caso de Teso Somo, que él gobierna de mil trescientos cincuenta y tantos, no se sabe en qué año nació, hasta mil cuatrocientos veintiséis. Bueno, el cargo lo toma mucho más después de su nacimiento, pero el punto es que gobierna muchísimo y es el soberano máximo, soberano de Azcapotzalco. Y hasta la fecha los habitantes de Azcapotzalco siguen llamando chintololos. ¿Indios nalgones? Y toda la iconografía que hay en Azcapotzalco de la delegación. ¿Y son nalgones? ¿Tú dirías que hay algo en el agua? ¿Que produce una deformación genética? No sé si una deformación, pero nalgas de ocho kilates, como diría la gente de calle Trece. Poderosas, nalga poderosa. ¿Nalga poderosa? No, el icono no son glúteos. Estaría increíble que, bienvenidos a Azcapotzalco y que fueran unas nalgas así. Una hormiga nalgón. Una hormiga nalgón. No, el icono del escudo delegacional es una hormiga. Y por todos lados hay hormigas. Bueno, le da un... Y por supuesto el orgullo de Azcapotzalco es decir que siempre... Que ellos son previos a México-Tenochtitlán. O sea, cuando se creó México-Tenochtitlán, Azcapotzalco tenía por lo menos 100 años. Ajá. Entonces es mucho más antiguo, ¿no? Vamos a encontrar otros lugares en el Valle de México a través de este recorrido que estamos haciendo de zonas que son más añejas que la Ciudad de México-Tenochtitlán. Por ejemplo, Iztacalco. Iztacalco es más añejo que México-Tenochtitlán. ¿Tenochtitlán? Sí, justo. Pero ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación. Azcapotzalco. Pues Azcapotzalco ya... ¿Esta colinda con otra línea? No. Bueno, pues Azcapotzalco es justamente donde está el centro delegacional, donde está la iglesia de Santiago y San Felipe, que está poblado más o menos desde el año 1200 antes de Cristo hasta el 200, ¿no? Ahí es donde llegan, digamos, los Azcapotzalcas, los Tepanecas, desde ese mítico lugar llamado Chicomostoc. Chicomostoc. Pero vaya, llegan en oleadas, son pueblos de habla nahuatl y de los primeros pueblos que llegan justamente son los Azcapotzalcas o los Tepanecas y posteriormente van a llegar los Mexicas, ¿no? El punto es que, como lo venía mencionando en la estación anterior de Sosomoc, Azcapotzalco es una zona típica del Valle de México que si nos vamos más adelante en el tiempo, ya por ejemplo en la colonia del Porfiriato, actualmente hay una avenida que se llama Avenida Azcapotzalco. Ajá. Que está repleto de casas de verano, entre comillas, de veraneo, de la clase acomodada de la Ciudad de México, porque esto era una zona lejana, era como ir a Cuernavaca, casi casi, ¿no? Ajá. Entonces, se iban por esta calzada México-Tacuba y después se desviaban por Avenida Azcapotzalco y ahí comenzaban todas las casas de campo que terminan donde está la delegación Azcapotzalco. Que las delegaciones Azcapotzalco son como tres grandes parques repletos de grandes casonas y de grandes construcciones donde está la iglesia esta de Santiago y San Felipe, entonces es, realmente lo digo para un, porque la gente acostumbra ir a Coyoacán, ¿no? Hay como ese pasatiempo de ir al kiosco a dar las vueltas. Ajá, claro. Si no es Coyoacán o es el centro de Tlalpan, pues también podrían hacer lo mismo y dirigirse Azcapotzalco o ¿por qué no a otros de esos barrios? Depende, depende del calibre de su glúteo. Ah, ok. Tampoco vayan a sentirse mal. Si lo rechazas no puede pasar. A presumir vergüenzas, no, no, no. Si usted se siente con un calibre digno de competir claramente con la famosísima tierra de los Nargones, adelante. Vaya a darse una vuelta y a presumir al kiosco de Azcapotzalco. Si no, pues mejor manténgase en Coyoacán en donde la gente es desnutrida y fellona. Y pues también evítenle vergüenzas a la gente de Azcapotzalco decir, verga, qué país de gente tan fea. De hecho, imagínate que en el kiosco organizaran cada seis meses un certamen de glúteos. Entonces la gente se pasará como pasarela a dar vueltas. En Colombia hay una... Bueno, en el mundo entero hay una gran afición por el glúteo. Muy heteropatriarcal también, pero hay un famosísimo concurso que en algún momento ganó Shakira, por ejemplo. ¿De glúteos? Una pequeñísima y jovencísima Shakira, que se llama La Cola del Año o la... algo así. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Sí, te creo, te creo, te creo. Shakira que tocará este fin de semana en la Ciudad de México o el que sigue. La Cola del Año, mi querido amigo, La Cola del Año, algo así. Muchas felicidades. ¿Cómo se ve? Shakira Mubarak, creo. Sí, es un apellido ahí muy libanés. Mucha inmigración libanesa allá a Colombia. Son gente muy fea, no traten con ellos. Ahí está. Por acá dice el señor Diego Inbox Mejía que la comida de Azcapotzalco, no mames, la birria del centro, toda la oferta de Clavería, el Nikos, Miscolita. Ah, no, Miscolita es el premio. Pensé que era otro restaurante. Pero bueno, en fin, mi querido. Oye, Diego, tú ibas a ir a ver a Shakira, ¿no? En estas semanas, ¿es este viernes o es este sábado? Cuéntanos, porque si es este viernes, me acabas de romper el corazón porque habías quedado de echarte una cubita conmigo. En fin, siguiente estación, mi querido carnal. Sí. ¿Vamos? Vamos. Siguiente estación, Ferrería, Arena Ciudad de México. Tururú. Que ustedes han estado últimamente por esos lares, ¿no? Ajá. No FM, transmitiendo los partidos de básquet. No, 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 no. Los partidos de básquet son acá en la... Ah, ¿no son en la Arena Ciudad de México? No, es en la alberca olímpica. Ahí hay una acá. ¿En Ignacio Juan de la Barrera? Sí. Ok. Exactamente. Bueno, ya me... Confusión mía, pero ¿por qué es...? ¿Cuál es...? Hay aquí un problema serio que no me parece a mí. Estoy muy... Estoy muy enojado, consternado. Porque ferrería ya no es ferrería. Ya no es ferrería. Hicieron el mismo chiste que hicieron, por ejemplo, en Etiopía, ¿no? En Etiopía. Que le compartieron el hotel con la Plaza de la Transparencia, que es un estacionamiento. Bueno, aquí es lo mismo. Ahora, el ícono de la estación ferrería es una caja. Me parece una caja de zapatos. Ajá. Porque se construyó la Arena Ciudad de México, donde era el rastro de ferrería. Ajá. En primer lugar, ¿por qué se llama ferrería? Porque ahí empezaba, digamos, la red ferroviaria. Ah. De hecho, ahí está, en esa zona está el llamado, el Deportivo Ferrocarrilero. Oh. Y es una zona plenamente industrial de Escapotzalco, donde están... Hay incluso silos, hay silos de grano, hay fábricas, muchas de ellas ya abandonadas. Pero posteriormente, en la siguiente fase, que fue a partir de 1954, se construye el rastro de ferrería. Ajá. Un rastro, para que no lo sepa, pues es donde sacrifican animales, ¿no? Obviamente. El punto es que hasta hace... El rastro de ferrería. Debía haber olido bien chido. Y el ícono... No, se supone que era un modelo a nivel mundial. Ah, ¿sí? Muy higiénico, que no lia ni nada. Obviamente no estaba Rocky Balboa paseándose por ahí. El punto es que en los últimos... Creo que fue hace cinco años, seis años, cuando se construye la arena esta Ciudad de México. Sí, claro. Y cambian el ícono, ya no es una res, ahora es una vaca, perdón. Ahora es justamente una caja de zapatos, que es la forma que tiene la arena Ciudad de México, ¿no? Pero justamente se pierde gran parte de la identidad de aquellos lares, ¿no? De la estación. Pero, ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación. Norte 45. Bueno. Norte 45, ¿qué es eso? Es que en alguno... Soy la pandilla. Cuando no tenían mucho ingenio, en varias zonas de la Ciudad de México, no nada más en la zona norte de Nazcapotzalco, también en el sur, por ejemplo, en la zona de... Por Prado Churubusco, por Iztapalapa y toda esa zona. Incluso en San Pedro de los Pinos, calle 1, calle 12, calle 13. Ajá. Lo que hacían era ponerle o nombres de, digamos, de cuadrícula de latitudes, norte 45, o bien de calles con números, numeradas. No tenían nombres de, por ejemplo, de ciudades o personajes. Por ejemplo, hay también en esa zona de la Ciudad de México, bueno, un poco más cerca de Zacatenco, hay colonias que tienen nombres... Hay calles que tienen nombres de ciudades egipcias. Ok. Entonces, Tebas, o incluso también Mesopotámicas. Memphis. Uruk. Memphis. Edfu. ¿Alexandría? Alejandría, cosas así. Pero bueno, el caso de Norte 45, por supuesto, está en la zona industrial de Vallejo. Que desde 1924 hay cientos de fábricas, y hasta la fecha lo sigue habiendo. Era una de las zonas, junto a la de Iztapalapes, bueno, en Iztapalapes mucho más novedosa toda esa zona industrial. Pero esa zona siempre fue plena industrial, por eso se llama Industrial Vallejo, precisamente. Ahí es donde está justamente el llamado deportivo ferrocarrilero. Ajá. Que no sé si sigue en uso, tiene muchísimo tiempo que no voy por allá. Pero recuerdo que me llamaba mucho la atención porque en la entrada principal tenían un como mural enorme, con estos como mosaicos, con estos murales brutalistas, nacionalistas, que salen ferrocarrileros así. Ajá, claro. Impresionante, y no sé si estén de sus el deportivo, ¿no? Pero vaya, ese es el caso de Norte 45, pero ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación. Vallejo. Al igual que... Toda una zona industrial a la que estamos recorriendo, ¿no? Pero previamente, ¿qué había en Vallejo antes de que fuera una industria, antes de que fuera una zona, una zona, por supuesto, agraria? Porque antes, en el siglo XIX, el país era eminentemente rural y eminentemente agrario. Ajá. La industrialización porfirista fue muy tardía y fue muy lenta. Ajá. La zona de Vallejo está en la ex hacienda de Vallejo. ¿Y qué era la ex hacienda de Vallejo famosa? No era, digamos, como otras haciendas al oriente de la ciudad de México, como pulqueras, por ejemplo, u otras que eran nopaleras. En este caso, era una hacienda lechera. Hacienda lechera. Había cientos y cientos de vacas. Pues muy acorde a tener un rastro ahí al lado, ¿no? Ajá. Justo. Entonces, esto, antes de que fuera una zona industrial, en una zona totalmente agrícola, y esa es la historia, digamos, de la estación de Metro Vallejo. Ahí está. ¿Cuál es la siguiente, Benjamín? Espérame, porque tenemos una pregunta muy impuntual. Perro, el maldito perrito, nuestro amadísimo maldito perrito, dice, hola, no FM, en ferrería, ¿por qué hay dos logos, una vaquita y un edificio? ¿Y por qué el glifo original de la hormiguita tiene una hélice en la cabeza? O sea, lo de la hélice en la cabeza no lo sé. Ajá. La hormiga, pues es porque es Azcapotzalco sobre los hormigueros, ¿no? En el caso de ferrería y de... el ícono de ferrería es precisamente por la Arena Ciudad de México, ya lo mencionamos, y por el ex rastro de ferrería. Ferrería primero fue una vaca, ¿no? Ya después llegó la arena y se comió a la vaca. Ahí está. Dice el señor B que él extraña a la vaquita. Y Enrique Sánchez dice, alrededor del rastro de ferrería se olía horrible a veces. ¿Se olía horrible? Creí cerca de esa zona, pues me imagino, mi querido Enrique. Entonces me tragué la publicidad gubernamental. Ahí está. Señor B dice también por acá, los de Mauleones y los Paco Calderones deberían indignarse más por lo de la vaquita que por las placas de Díaz Ordaz. Pues ahí está. En fin. Siguiente estación, Instituto del Petróleo. Acabamos de hablar de ella justamente que decían que era un transbordo tortuoso, ¿no? Ahí está, exactamente. Siguiente estación, Linda Vista. Bueno, cuando se da el fraccionamiento moderno, cuando entra la Ciudad de México a la modernidad y se empiezan a crear colonias ya fraccionadas, ya ordenadas. Una de estas colonias al norte, que fue hacia el norte fueron muy pocas. Por ejemplo, la Guadalupe Tepeyac, Linda Vista, etc. Al sur fue todo lo contrario, no fueron muchísimas, comenzando con... A finales del 19, la Juárez, por ejemplo, ¿no? Luego la Roma, la Cuauhtémoc, más adelante la Colonia del Valle, la Álamos, la Portales y de así hasta el sur, ¿no? En el caso de Linda Vista, que se empieza en 1930, ¿no? Y también era una zona justamente de grandes fábricas, ¿no? Por ejemplo, ahí estaba la cervecería Modelo, que también tiene otra planta, según yo, en la zona de Polanco. Creo que ahí estaba, no sé si está abandonada. ¿No es el corporativo más bien el que está ahí? No, 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 había una fábrica. Ah, claro, ya pasando las vías de... Sí, sí, sí. Sí, claro. De hecho, también había una cementera, había muchas... Ah, sí, claro. Bueno, ahorita está Slimópolis, ¿no? Ajá, exacto. El punto también estaba la estaulera Euskadi, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el ícono de la estación de metro Linda Vista? ¿Cómo lo puedes ver? A ver, déjame ver. Linda Vista. Bueno, mientras tanto les cuento la historia de Linda Vista, ¿no? Era el rancho de los Pirineos, de una familia vasca, Oramburu, y también era sede de los famosos estudios Tepec. Ya lo habíamos mencionado en el... Pues es como una... ¿Qué parece? Como un kiosco, una catedral... Es una catedral. Te voy a contar hablando de... Vi una película hace poco que se llama La Neblina, La Niebla. No tiene nada que ver con The Fog de John Carpenter ni The Mist de Frank Daramond. Es una película francesa de que hay un sismo en París y empieza a brotar neblina por el suelo. Entonces, la gente empieza a morir en las calles parisinas y tienen que escalar a los edificios estos de estilo... Estilo Houseman. Sí, 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 es una película de desastres, pero francesa. ¡Órale! La gente se tiene que refugiar en los tejados de sus casas, ¿no? Y toda la gente se refugia en la zona de Montmartre, que está más alta que todo el resto de París, ¿no? ¡Claro! Verga, qué problema. El episodio cinematográfico, ¿no? Seguramente no dejaron pasar ningún árabe, ¿no? Nada más por acotar. Pero si no, se quedaron sin Kebaf. Bueno, entonces justamente el ícono de la zona de Linda Vista es la iglesia de San Cayetano, ¿no? Y todas las calles... Para quien no conozca Linda Vista, porque está justamente ese tabú de que los sureños de la Ciudad de México no van al norte y viceversa, digamos, es como una colonia en Arbarte Linda Vista. Es una pequeña colonia en Arbarte, una colonia en el Valle, y que está a los pies justamente de la sierra de Guadalupe. Listo. Bonita sierra. ¿Cuál es la siguiente estación, Benjamín? Siguiente estación. Deportivo 18 de marzo. Pero ya habíamos hablado de esta estación. Así es, nada más. Ahí cuéntanos dos, tres detallitos. Deportivo 18 de marzo es un deportivo para los trabajadores del gobierno del Distrito Federal. Y también creo... No estoy seguro porque creo que de hecho nunca he usado esa estación. He usado potrero en la línea 3, pero esta nunca la he usado. ¿Nunca has ido al Deportivo 18 de marzo? Nunca he entrado. A medir tus fuerzas y tu vigor frente a trabajadores metalúrgicos, por ejemplo. Nunca lo he hecho. Nunca lo has hecho. Debe ser una experiencia arrolladora. Sin duda. Siguiente estación. Hablando de eso, es muy curioso cómo justamente en todos los parques estos, los parques públicos y jardines públicos de la Ciudad de México, están instalados estos juegos a partir de los sesentas, que son metálicos, que tienen una... hay como una escalera altísima. Mira, ahí hay un gran reclamo que yo tengo para el sur de la Ciudad de México. Se han deshecho de ellos. Es terrible eso. Sí, se han deshecho de ellos. Los han sustituido por inmensas y caricaturescas estructuras, pero de plástico y demás. Que no sé cuánto pueda durar una cosa de esas, sobre todo si tienes un montón de hormigas, nalgonas infantiles recorriéndolas sin control. Pero sí, se ha perdido muchísimo en el sur y la ciudad ya casi no hay. Y la gente las utiliza muchísimo. Por ejemplo, si ustedes van a los viveros de Coyacán, en la zona donde están justamente... Ah, pero ya las utilizan como para el fitness. Pero para fitness extremo. Ajá, sí. Y también improvisan, por ejemplo, utilizan estas... hacen pesas con cemento y cubetas, ¿no? Entonces es una tradición muy capitalina eso. Listo, señores. Junto con el frontón con la mano pelona, ¿no? Justo. Muy de la Ciudad de México. Ah, pues sí, México ha sido campeón en pelota vasca a nivel mundial. Pues el otro día me estaba contando a nuestro queridísimo Diego Inbox Mejía que había torneos México-País Vasco así ya muy establecidos y cosas así. Sí, justamente el frontón México no existe por nada. Y justamente en toda la Ciudad de México es el... no conozco las reglas bien, pero precisamente si tú vas, por ejemplo, ahí en el parque este que está en el Jardín Pushkin, ahí se dan duro diario y están entrenando diario, ¿no? Claro. Pero bueno, siguiente estación. Siguiente estación. La Villa Basílica. Ya habíamos hablado de ella y sería también a los... No, 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 no hemos pasado por aquí. Ah, no, pasamos por Martín Carrera. Sí, claro. Bueno, también sería quien no conozca la Villa Basílica, pues también es, digamos, por mera cultura general. Ahí se le aparece a un cierto personaje, una aparición mariana. Ajá. Le dedican un culto que es el más extendido después... México es de los tres centros de peregrinación más importantes del mundo. Ajá. Creo que después del Vaticano y después de... No sé qué lugar en la India, creo que es el más importante de la Ciudad de México, ¿no? La Villa es el número uno y Chalma es el número dos, por ejemplo. Y hay un tercero en Guadalajara, ¿cómo se llama? Ah, bueno, a nivel... A nivel nacional. Sí, sí, sí. Sí, las apariciones marianas siguen arrastrando fieles por todos lados, ¿no? El caso es que es importante resaltar cómo antes la Virgen de Guadalupe competía con otros santuarios de la Ciudad de México. Por ejemplo, el Santuario de la Piedad, que es Narvart. Ahí eso también arrastraba multitudes en el siglo... San Juan de los Lagos nos están diciendo por acá. Sí, también San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos. En el siglo XVII y XVIII, la Virgen de la Piedad, la Iglesia de la Piedad, arrastraba multitudes también. Pero en lugar de peregrinar por Calza de los Misterios, la gente salía por Calza de la Piedad. Lo que actualmente se venía a Cuauhtémoc, ¿no? Entonces terminaban multitudes en la zona de Narvarte. Y precisamente al final acabó ganando la Virgen de Guadalupe, ¿no? El culto extremeño acabó ganando, ¿no? Y hasta la fecha es una estación también muy importante, más que nada en estas fechas, ¿no? Que se avecinan las grandes peregrinaciones. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. El 12 de diciembre, mi querido amigo. ¿Siguiente estación? Sí. Siguiente estación, Martín Carrera. Y debido a que ya hablamos de ella y nos vamos a detener, justamente está al lado de la explanada delegacional de Gustavo Madero, ¿no? Y Martín Carrera, ¿por qué es? Es, creo que, si no me equivoco, era por un presidente, ¿no? No me acuerdo, ¿no era un personaje revolucionario? No, 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 creo que no. Ahorita te digo. A ver, chécale ahí en tus apuntes. Mientras tanto, les voy recordando nuestros medios de comunicación. Arroba no FM, guión bajo radio, arroba playlist no FM. Y tenemos varios comentarios. Por acá dice Diablos Ayen, que acá nos manda una vista de San Cayetano. Muchísimas gracias, mi querido carnal. Por acá también, señor B, dice los de Maulio. Ah, eso ya lo leímos. No, sí fue un presidente de México, pero de estos que duró como... 15 segundos. No, como el este canalizo, que creo que duró como 20 minutos, pero sí fue el vigésimo sexto, creo que presidente, vigésimo segundo presidente de México en calidad de interino durante 29 días. Ahí está, señores y señores. Y Cámara, Jess dice, no FM, ah, no mamen, orgullosamente, ascapo. ¿Tú eres de ascapo, mi querida Cámara? ¿Puedes atestiguar y puedes reafirmar este conocimiento milenario mexica que le atribuye a los chintololos, gente de Azcapotzalco, hermosos y torneados y gigantescos glúteos? Cuéntanos, cuéntanos, mi querida Cámara Jess. Estamos esperando tu comunicación. Contacto directo hasta allá, tierra del culo maravilloso. Y Rafael H.B. dice que no uno de los principales centros de peregrinaje es la mezca. Claro, del mundo musulmán es el más importante. La mezca es la más importante. Es el, es, debe ser el más importante del mundo, la mezca. La mezca. Porque el, el, el islam es la religión más importante, más grande del mundo. Están disputadas ahorita, no se sabe bien, pero es la que más crece. O sea, por ejemplo, europeos, digamos, entre comillas, blancos, son los que más se convierten al islam. Y si tiene razón, la mezca es el centro de peregrinaje, el haji más, más importante del mundo. Dato importante, todo musulmán tiene que ir por lo menos una vez en su vida a la mezca. Puede, puede ir a la, tiene que ir a la mezca, es uno de los pilares del islam y hacer la peregrinación, pero si no tiene los recursos, no, no lo tiene que hacer. Y no va a ir al cielo, nada, ni modo. No, no, ese es, en el Corán dice que sí. Meca o bomba, tú, tú eliges. A ver, tenemos. Vámonos con música, señores y señores, regresamos en un segundo. No se vaya a ningún lado, por ahí, Jana Alejandra nos está mandando fotos de, ah, de la famosa sal esta del Tíbet, cristales del Himalaya, se llama. Regresamos en un segundo, no se vaya a ningún lado. Esto es No FM, todo menos miedo. Vamos ya con la línea 7, querido amigo. Que es a llegar que sí es conocida para ti, ¿no? Sí, cómo no, claro que sí, línea 7 y también es larguísima, entonces estamos a buen tiempo, todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas, esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Ya le dimos un buen paseo a la línea 5 y a la línea 6. Comencemos con la 7. ¿Por dónde empezamos, maestro? ¿Por arriba o por abajo? Ah, sí, piensa en el mapa del metro. Norte-sur. Norte. Norte. Bienvenidos todos a Estación El Rosario. ¡Tururú! Bueno, El Rosario, ya habíamos hablado de ella, justamente en una zona de antiguas haciendas, posteriormente se crea la unidad habitacional de El Rosario y con esto viene también la... llega el metro a esos lares, ¿no? Pero posteriormente, ¿qué metro sigue, Benjamín? Siguiente estación. Aquiles Cerdán. ¡Tururú! Bueno, ¿quién fue Aquiles Cerdán? Aquiles Cerdán, por supuesto, un héroe de la Revolución Mexicana, un maderista que edita la publicación Luz y Progreso ahí en Puebla. De hecho, se recuerda... Luz y Progreso. Se recuerda mucho al hermano Cerdán, al masculino, Aquiles Cerdán, pero también hay como un debate, porque también se les ha quitado su puesto, pues hubiesen merecido puesto en el anecdotario de héroes nacionales a Carmen y a Natalia Cerdán. La batalla que se realiza en Puebla durante... el gobierno porfirista sabe que los Cerdán son, digamos, revolucionarios, ¿no? Entonces, se va a realizar una, digamos, una redada a su casa en Puebla, que va a durar como cuatro horas. Y se atrinchera Aquiles Cerdán y van por él. En sí no van por las mujeres de la familia Cerdán. Van por Aquiles Cerdán, pero mientras él busca cómo huir, porque está rodeada de la casa y le están disparando, quienes defienden la propiedad son las hermanas Cerdán. Carmen Cerdán, por ejemplo, ¿no? Hablando de unidades, por ejemplo, hay una muy famosa unidad, Carmen Cerdán, que está al sur de la Ciudad de México. Carmen Cerdán. El punto es que aguantan cuatro horas de batalla y a balazos, ¿no? A balazos la resistencia de los Cerdán. Entonces, por eso se le llama a la estación Aquiles Cerdán, justamente de esa manera, ¿no? En honor a la familia Cerdán y se encuentra justamente al noroeste de la Ciudad de México. Buena pregunta. ¿Hay una estación, aparte de Isabela Católica, que se refiera como a alguna heroína nacional? Híjole, déjame. No sé. No, ¿eh? ¿Alguien por ahí ubica? Tal vez sí. Eh... ¿Cuál, Mastro? No sé, a ver. Isabela Católica, Salto del Agua, Pino Suárez, Zócalo, Santo Neuvas, Revolución San Cosme, Popotla, Cuba... No, creo que no. Nada, mano. ¿Lo habías pensado? El heteropatriarcado ataca de nuevo. Ahí está, salvo referencias religiosas muy claras, ¿no? Santanita... Sí. Que hablan más de un barrio que de... Otra cosa, mira. Si sabe la Católica. Un asunto para tenerse en cuenta. Eh... Dice por acá, ya nos están dando una respuesta, el perrito maravilloso dibujado. Dice, solo MB Corregidora. Sí. ¡Ándale! Mira. Pues... Es una vergüenza, ¿no? Pues ahí está. En fin, eh... Siguiente estación. Siguiente estación. Camarones. Bueno, esa es una de las estaciones que nadie entiende por qué se llama Camarones. Dicen que había un mercado de pescados y mariscos. No, ese es el de la viga. El punto es que se llama Camarones porque se refiere concretamente a los acosiles. A ver. ¿Qué son los acosiles? Bueno, son crustáceos, si no me equivoco, ¿no? Los camarones son crustáceos. Los acosiles son camarones de río. Ajá. Y la historia es que en esa zona de Azcapotzalco, en una zona que se llama San Salvador Xochimanca, que era uno de los pueblos originarios de Azcapotzalco, que servía, de hecho, a Tlatelolco, estaba subordinado a Tlatelolco. Ajá. Que en la actualidad sigue existiendo el pueblo. Está perdido... Si ustedes van a Azcapotzalco algún día, están perdidos estos pueblos, porque son barrios, digamos, no son colonias como tal. Aunque creo que sí hay colonia de San Salvador Xochimanca, están como cultos entre todos los caceríos, ¿no? El punto es que en la actualidad se dedican a hacer adornos florales, pero en el periodo, en el clásico y en el postclásico, lo que hacían, que por cierto, la santa patrona de este pueblo era Coatlicue. Coatlicue. El punto es que había un riachuelo, y en ese riachuelo había cociles. Entonces los cocinaban y los vendían en el resto de los poblados de México, Tenochtitlán, del Valle de México. Por eso se le llama Metro Camarones, porque se daba mucho este crustáceo de agua dulce, los cociles. Ah, mira. Yo siempre me había imaginado que era como grandes mercados de mariscos o algo así. No, hay una estación de metro, el Metro La Viga, que es justamente eso, el del Mercado de La Viga. Ya llegaremos a eso, por cierto, ¿no? Ahí está. Entonces, por cierto, este arroyo justamente terminaba en Río Consulado. Venía bajando desde el norte de la Ciudad de México, si no me equivoco, desde Naucalpan. Entonces el punto es que, por eso se llama Metro Camarones, y justamente el ícono de la estación son Camarones. Unos Camaroncitos. Siguiente estación, refinería. Bueno, hoy la refinería, 18 de marzo, por la expropiación petrolera, por supuesto, ya no existe. Ahora es el llamado Parque Bicentenario. Ah, el famosísimo Parque Bicentenario está ahí. Que le inaugura a este Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa. ¿Se llama Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa? Sí, sí, sí. Pues ahí está. En el nombre lleva la peritencia, querido amigo. Esta refinería fue construida en 1932 por las empresas El Águila. El Águila. Antes de que fuera 18. Ah, El Águila. No, ¿qué es? Es una aseguradora. De seguros, ¿no? Pero esta era una de las empresas petroleras. Antes de la existencia de Pemex, cuando se da la expropiación petrolera, seis años antes, construían esta refinería, precisamente esta empresa El Águila, que obviamente tenía capital extranjero. Claro. Entonces, cuando llega la expropiación petrolera con Cárdenas, en el cardenismo, el 18 de marzo del 38, justamente se cambia de nombre a refinería 18 de marzo, ¿no? Pero el 29 de febrero de 1960 hubo una gran explosión. Ajá. Porque debido al crecimiento de la llamada mancha urbana, llega un punto en que toda la zona de refinería está rodeada por casas, por barrios populares, ¿no? Habitación. Entonces, hay una gran explosión. Entonces, desde ese momento, desde el 60, se empiezan a, digamos, a desinstalar todos los ductos, todos los tanques y todo, ¿no? Para que finalmente, más o menos, en los... Según yo, como a finales de los... A mediados de los noventas. Ajá. Creo que ya estaba totalmente en desuso, ¿no? De hecho, yo me acuerdo, como en el 98, 99, fue un rave ahí. ¿Ah, en serio? Sí. Entonces. Pagaría por verte en un rave, la verdad. No me pude imaginar eso. Ustedes no lo saben, pero hay un oscuro pasado del señor Christian Nader, gran aficionado a la música electrónica. Ajá. O ese aroma a pomada del tigre. Ese famosísimo aroma a pomada del tigre. Entonces, se empieza... ¿Y bailabas? ¿Bailabas en los raves? Tú sí. ¿Y cómo? Como un hombre sano. Bailabas como un hombre sano. Gente sana y moderna. Qué increíble, oye. Entonces, definitivamente ya por las fechas que logré encontrar en el 91 ya se cierra completamente la refinería. Y ahí comienza un largo proceso. Le llaman bioremediación. O sea, tienen que limpiar casi casi el suelo de hidrocarburos y de químicos. Bioremediación. Que durante décadas todas las instalaciones se habían soltado, ¿no? Ajá. El suelo estaba muerto. Y más que muerto era peligroso, era tóxico, ¿no? Ahí está. Están, creo que durante dos décadas restaurando el suelo hasta que, según yo, fue en 2007 o 2008 que la inauguran, ¿no? Ajá. Y yo ya visité este lugar y es, o sea, parece más bien un campo de golf que un parque público, ¿no? Ok. Porque justamente los árboles van a tardar en crecer décadas. El punto es que creo que hay uno, le llaman orquidiario. Ajá. Es una especie de un domo cerrado donde hay orquídeas y flores exóticas y todo eso, ¿no? Pero si es un parque que va a tardar décadas en crecer como la mayoría de los parques de la Ciudad de México, ¿no? Pero, por supuesto, ¿cuál es la siguiente estación, Benjamín? Siguiente estación. Tacuba. Tacuba ya la habíamos visto, entonces... Sí, pues ahí nada más, rapidito. Bueno, Tacuba es una de las zonas más entrañables de la historia de la Ciudad de México, junto con Tlatelolco y junto con México Tenochtitlán. Parte de la triple alianza, Tlacopan, Tacopan. Y, bueno, históricamente hay muchas zonas de la zona de Tacuba que han tenido un fuerte peso histórico, digamos, entre ellas la Calzada de México Tacuba, la zona de Popotla por la célebre Noche Triste, entre comillas, ¿no? Etcétera. Siguiente estación. San Joaquín. Bueno, en San Joaquín está el ex convento de San Joaquín, que está justamente... Que es un templo carmelita. Al igual que el templo de San Ángel, este es un templo de los carmelitas. Y es justamente también un... Prácticamente era una hacienda. Es una hacienda gigantesca que sigue existiendo parte de este convento de San Joaquín. Y es muy famoso porque tienen un aljibe, que es un aljibe, donde almacenan agua. Claro. Pero... Me encanta la palabra, aparte, aljibe. ¿Te gusta la palabra? Se me hace súper bonita. Es una palabra árabe, evidentemente. Sí, obviamente. Y rara... Ah, por cierto, leí... Me intrigué con lo de las peregrinaciones a nivel mundial y estamos equivocados todos. A ver. Se los voy a leer. El mayor centro de peregrinación no es ni musulmán, ni hinduista, ni budista, ni cristiano. El mayor templo de peregrinación... Es Graceland, la casa de Elvis Presley. No, es Shinto. ¿Qué es Shinto? La religión tradicional del Japón. Ah, ¿ese es el más grande del mundo? No, el más visitado del mundo. ¿El más visitado? El más visitado del mundo por, al año, 30 millones. ¿Cómo se llama el templo? El templo Meiji. ¿Por qué es famoso? Porque el emperador Meiji fue deificado ahí. Recordemos que el emperador de Japón es un dios sobre la tierra. Y este fue honor del emperador Meiji, que gobernó, creo que, a mediados del siglo XIX. Ahí está. Lo visitan 30 millones. De esto, por supuesto, tendríamos que ver quiénes son turistas y quiénes son peregrinos, ¿no? Pero debido a la población, al que el área metropolitana de Tokio supere los 30 millones, probablemente mucha gente sean nativos japoneses y sean los visitantes, ¿no? El siguiente templo sí era el que decía, era el de Varanasi, en la India. Se calcula que al año lo visitan 21.9 millones de personas. El de Varanasi, que está en Vishnawat. El punto es que, concretamente, los más célebres, que son Mecca, también Medina, por supuesto, durante el Hashem, la peregrinación anual de los musulmanes, uno de los cinco pilares del Islam, no se sabe si... No sacan el total anual, pero en la peregrinación... Varía la fecha, porque como es calendario lunar, va cambiando. Pero creo que este año fue por ahí de agosto. Se calcula que este año llegaron más o menos 3.5 millones de personas. 3.5 millones. Y al año se calcula que unos 10 millones. Y no es nada, por ejemplo, en comparación con el siguiente destino, que está muy cerca de aquí. Me refiero, concretamente, a la Basílica de Guadalupe. La Basílica de Guadalupe es el tercer santuario de alguna religión más visitada del mundo, con una peregrinación anual de 20 millones. 20 millones. Por supuesto, es difícil saber cuáles son peregrinos y cuáles son turistas, ¿no? Pero, por ejemplo, también sigue... La mayoría de los templos que siguen son hindúes, del hinduismo, ¿no? Que no se vale, son muchos. Así como vamos a competir. Son casi mil millones, ¿no? Sí, no, aguanten. Entonces, sí, pero lo que es el cristianismo y el Islam, sorprendentemente, se quedan en últimos lugares, ¿no? Por ejemplo, Kervala, otra ciudad santa del Islam. De hecho, la peregrinación del Hash a Meca sería más alta si ahorita no hubiera una especie de bloqueo en contra de los peregrinos, porque lo que está haciendo el gobierno de Saudí es bloqueando a los chiíes de entrar. Porque en este momento hay mucha tensión entre Irán y la petromonarquía saudí. Pero me estoy desviando. Regresemos, regresemos a... Pero te encanta, te encanta eso. Siete mil kilómetros. Teníamos que lograr, déjame te aplaudo y déjame te celebro, que hayamos logrado hablar de la monarquía saudí en un especial del método de la Ciudad de México. Eso yo creo que es uno de los grandes alcances de tu mente, uno de los momentos más altos. Quien lo haya notado, felicidades, ustedes están muy atentos a invasiones. Lo logramos, mi querido Nadel. Logramos hablar de la monarquía saudí a partir del método de la Ciudad de México. Bueno, pasamos del Monte Arafat en Meca. A Río San Joaquín, ahí por Polanco y Rigazín. Bueno, en Río San Joaquín justamente este convento y templo, Carmelita era famoso por su aljibe. Era de dos mil doscientos metros cuadrados. El punto es que en el último siglo se lo apropió el Panteón Francés, del cual ya hablamos. ¿Y el aljibe sigue? El aljibe sigue, pero ahorita está encerrado dentro del Panteón Francés. Y el gobierno y el INE no pueden hacer absoluta agua de muerto. Sí, claro. Un té de muerto. Un tecito de parte. Un tecito de difunto. Un tecito de trozo. No pueden hacer nada porque hay un litigio ahí porque eso es propiedad de la nación y el patrimonio nacional y no se lo pueden quitar al Panteón Francés. De Legalia, por supuesto. Entonces están en disputa, ¿no? ¡Guau! No sabía, no tenía idea. Pero bueno, pasemos a la siguiente estación. Siguiente estación. Polanco. Bueno, se llama por Juan Alfonso de Polanco, un jesuita español. Ah, a ver, a ver. Porque la gente se pregunta, ¿de dónde viene Polanco? Bueno, viene de ahí, de Juan Alfonso de Polanco, un jesuita español que fue secretario de San Ignacio de Loyola. ¿Ok? De ahí viene el nombre de Polanco, ¿no? Y sus descendientes llegan a Nueva España. Y al parecer, no sé si es en honor a la familia Polanco o ellos residen ahí, pero el punto es que por eso se bautiza con el nombre de Polanco, ¿no? Que estaba en parte justamente de la hacienda de los Morales. ¿Por qué son los Morales? Porque son Moreras, son árboles de Morera. Que estaban, era parte de la familia, toda esta hacienda de los Morales llega a ser heredada por la familia de la Lama, que son los que fraccionan en todo el terreno en 1920, ¿no? De hecho, ahí se puede ver el monumento que está muy cerca de Metro Auditorio, muy cerca del Jarro Café. Ajá. El Jarro Café. El famosísimo Jarro Café. Cerca de, justo de la Embajada Libanesa, ahí está como una especie de monolito que conmemora la creación de Polanco, que justamente es un... A diferencia de lo que es las otras colonias que se empiezan a fraccionar y a vender a principios del siglo XX al sur de la Ciudad de México, esta que está al poniente, desde un principio se planea como una de alto poder adquisitivo, ¿no? Ajá. De hecho, ya hemos hablado últimamente de Polanco, por ejemplo... A mí me gusta pasear por Polanco. Yo iba mucho ahí porque... Me hace sentir en otro país. Pues estar en otro país, de pronto... Es como viajar en el metro. Estás como en Varsovia. Sí. Bueno, no sé si Varsovia, Nadia. Sí, de repente ves 20 rabinos caminando el sábado. De hecho, la primera zona que es fraccionada es el llamado Parque de los Espejos. Ah, te cuento una adecnauta simpática. Mi padre vivió toda su infancia... Bueno, no, de hecho, ya hasta de edad adulta vivió en Polanco. Ajá. Casi con... Donde se conjuga con Ansures. Y en una... En esa cuadra donde había a mi papá, la mayoría eran hijos de inmigrantes libaneses. Ajá. Pero como dos cuadras más adelante, había puros descendientes de inmigrantes judíos, europeos. Ajá. Askenazis. Entonces se agarraban a pedradas. ¿En serio? Ahí a la altura de lo que hay en el circuito interior. Ajá. Qué hermoso. Una simpática. Llevando los conflictos externos justamente a suelo nacional. Tensiones tribales por todos lados. De izquierda a derecha, de arriba a abajo. Justo. ¿Y qué podemos hablar de Polanco? Bueno, se crea ya como una colina muy moderna, muy europeizada. Pero además de europeizada, también muy californiana. Porque muchas de las casas, por ejemplo, son de este estilo. O son muy afrancesadas, o son un estilo muy de este californiano. Ajá. Que también hay, por ejemplo, muchas en la Coronel de Valle, ¿no? Uno de los cuales son, por ejemplo, algunos de los símbolos de los muertos de Polanco, está el llamado Parque de los Espejos. Ajá. El Parque Lincoln, que tiene como una especie de... ¿El Parque de los Espejos, así se llama? Sí. Hoy en día es una torre, una torre enorme con un reloj. Ajá, sí, claro. Pero eso no comenzó siendo una torre de reloj, comenzó siendo un palomar. O sea, para que vieran palomas. Ok, perfecto. Y ese parque es una cosa súper rara, porque tiene como un aviario. Y tú pagas como... Sí, claro, hay un aviario. Y hay un forito más adelante. Sí, 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 es el Teatro Ángela Peralta. Sí, exacto. Que es como este... es nuestro... ¿Cómo se llama el que está en Los Ángeles? Es bonito. ¿Eh? ¿Cómo se llama el que está en Los Ángeles? El... El bowl, ¿cómo se llama? El Hollywood Bowl. El Hollywood Bowl, es nuestro Hollywood Bowl. Exacto. Entonces, por supuesto, hay... De hecho, uno de los parajes de Polanco que más me llama la atención, que más me gusta, es un pasaje comercial que está en... muy cerca de la calle esta de Julio Verne. Ajá. Que es una especie de pequeño centro comercial a cielo abierto. Ajá. Que tiene una especie de reloj de sol blanco. Es como Art Deco. Es precioso el lugar, obviamente, carísimo. Ajá. Pero es muy hermoso. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama el pasaje. Pero está ahí en la calle de Julio, en Mazarik y Julio Verne, creo. Ok, ok. Y bueno, es como de Polanco, más allá de que era la ex Hacienda de los Morales, que actualmente es un restaurante y célebre por realizar grandes eventos. Ajá. Previamente Polanco era justamente eso, ¿no? Cientos y cientos de hectáreas de sembradíos y justamente la Hacienda de los Morales era por las moreras que había ahí, ¿no? Entonces, siguiente... ¿Estación? Sí. Siguiente estación. Auditorio. Tururú. Que tampoco auditorio, tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Auditorio también era un terreno baldío hasta 19... Bueno, no un baldío... Era un anexo a Chapultepec, digamos, ¿no? Ajá. Parte del bosque de Chapultepec, pero en 1952, muy cerca del Campo Marte, se construye el llamado Auditorio Nacional. Claro. Pero, más allá de la gracia, ¿qué podemos decir? Está muy cerca, justamente hablando a ti, que te gustan tanto los zoológicos. Sí, claro. Está cerca del pabellón coreano. ¿Qué inteligente fuiste de mencionar el zoológico y después evitarlo estoicamente? ¿Con Corea? Sí. Es que has visto que hay como una pequeña pagoda. Sí, claro. Y ahí atrásito hay un inmenso tótem canadiense. El tótem canadiense regaló, obviamente, el gobierno de Canadá. Y el pabellón coreano, que no es una pagoda, es un pabellón, pero es casi lo mismo, es un regalo de la República de Corea. Ahí está. Por acá también nos comenta nuestro querísimo perrito. Hola, no FM. En la estación Polanco hay un reloj en el logo. Y me da risa porque son las nueve en ese reloj a la hora que se entra a trabajar en las oficinas. Ahí está. Nunca me había fijado. Sí, ese es el reloj que había sido un palomar desde un principio, ¿no? Fritter Pan también dice por acá, Polanco es tierra de elfos con sus estatuas de venados. Saludos, amigos. Sí, es un lugar rarísimo, Polanco. Que ya Polanco ya ni siquiera, creo que solamente la parte más cercana, periférico, donde están todos los edificios, vaya, los departamentos, sigue siendo ocupada por residentes, ¿no? La mayoría de las oficinas ya no, ya es de uso comercial o de oficinas, ya no son vivienda. Por acá Jana también nos dice, es Polanquito el pasaje que dice Nader, toda esa zona, Polanquito. Es increíble, hay un reloj de sol, no sé si sigue en uso, pero es como Art Deco, es rarísimo para estos lares que existan algo así. Ahí está. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Siguiente estación? Bueno, hablando de auditorio, la gracia de auditorio es que, por ejemplo, hasta hace unos años estaba, ¿cómo se llamaba? Metromundo o Metro, Metros del Mundo, algo así. Era una exhibición en Metro Auditorio. Ah, claro. En Metro Auditorio, perdón, no en Polanco. De otras líneas férreas del mundo. De otras líneas de Metro de todo el mundo y era bastante educativo, me gustaba mucho asistir. Y ahora creo que, por lo que me pusieron en un tuit, ahora solo está dedicado a Gran Bretaña, pero bien cutre. Sí, con banderas, con el Jody Roger y cosas así, bien chafas, ¿no? Bien chafa. Adelante, por favor. Siguiente estación, Constituyentes. Bueno, Constituyentes ya hemos hablado de ella cuando hablamos, por ejemplo, de Metro Tacubaya. Por supuesto, está muy cerca la casa de Luis Barragán. ¿Qué más? Por ejemplo, estaba ahí en Constituyentes. Toda esa zona se le llamaba la Hacienda de la Hormiga, el Rancho de la Hormiga. La Hacienda de la Hormiga. Era de la familia Martínez del Río. Ajá. Pero cuando, ya en el siglo XX, cuando Cárdenas es presidente, deciden crear Los Pinos. Ajá. Entonces, compran el Rancho de la Hormiga. Ah, ok. Entonces, justamente le ponen, le cambian el nombre de la Hormiga porque se le hacía muy, vaya, volvemos a los chintololos, ¿no? Se le hacía como que muy minúsculo a Cárdenas ese nombre y le cambian el nombre a Los Pinos porque ahí había conocido a su esposa, Lázaro Cárdenas. Entonces, precisamente, así lo, esta, ¿cómo se llama? Amalia, Amalia Solórzano creo que se llama. Ahí está. Creo que se llama así la esposa. Tendría que ser porque es Cárdenas Solórzano o Cárdenas. Sí, 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 justo. Sí, ¿no? Por Gautemoc, ¿no? Ajá. Amalia Solórzano. De hecho, esa parte era, antes de que fuera justamente este, el rancho, la Hacienda de la Hormiga, era parte de los terrenos de lo que era el Molino del Rey. Donde se vea la batalla justamente en 1847 que pierde el ejército mexicano contra el invasor estadounidense, ¿no? Y Molino del Rey, si ustedes lo pueden visitar todavía. Está, pues creo que está, es una zona militarizada, pero creo que hay, hay tours por dentro, ¿no? Entonces, esa parte de Molino del Rey era de los, de los condes de Guadalupe. ¿Quiénes son los condes de Guadalupe? Pues es una familia que todavía persiste en México. Los Rincón Gallardo. Por ejemplo, hasta hace unos años, creo que este Gilberto Rincón Gallardo fue candidato a la presidencia, ¿no? Sí, por allá hay uno, claro. Sí, bueno, eran de los condes de Guadalupe y la familia Rincón Gallardo, pues sigue existiendo, ¿no? Entonces, pues sí, más allá de que está, está muy cerca de la casa de Luis Barragán, cerca de Metro Constituyente, está muy cerca ya de Tacubaya, de la zona histórica de Tacubaya. Y está, por supuesto, adentro es lo que queda del Rancho de Hormiga y parte del territorio de Molino del Rey. ¿Pero cuál es la siguiente estación, Benjamín? Siguiente estación. Tacubaya. Tacubaya, ya hablamos también de ella varias veces, es una zona histórica del Valle de México, que durante un momento pudo haber sido la capital de México. En este momento, Tacubaya podría ser la capital de este país, pero no lo fue en parte porque estaba en una zona alta, ¿no? Entonces, a diferencia de México, bueno, ya no México, Tenochtitlán, ya en la Ciudad de México, la imperial Ciudad de México, Tacubaya estaba en tierras altas y podía dominar toda la geografía del Valle de México. Y, de hecho, hay restos de Tacubaya que pudieron, por ejemplo, hay grandes casonas y grandes palacetes que nos recuerdan la gloria de esa época, ¿no? ¿Pero cuál es la siguiente estación, Benjamín? Siguiente estación. San Pedro de los Pinos. San Pedro de los Pinos. Ahí, justamente, donde está San Pedro de los Pinos, estaba la garita de San Pedro de los Pinos, que estaba muy cerca de una ermita, de una ermita que era, creo que, Dominica. De los monjes dominicos, frayles dominicos, y que estaba, o sea, San Pedro de los Pinos, la autoridad no era, no le rendían, digamos, autoridad a la Ciudad de México. Era más bien a Miscuac. Estaba incorporada directamente a Miscuac en el siglo XIX, ¿ok? Por ejemplo, que, de hecho, se llamaba, toda esa zona, durante el siglo XVII y XVIII, se llamaba el Rancho de San Pedro y de Santa Teresa, previo a que fuera justamente una colonia moderna, ¿no? Y de hecho, no sé si, bueno La gente que conoce San Pedro de los Pinos Hay un edificio muy famoso que es la secundaria 8 No sé si es diurna O espertina O nocturna Pero era el ex convento de las Madres Teresianas El ex convento De las Madres Teresianas Era también una escuela para Para señoritas Pero cuando se da justamente Bueno, a principios del siglo XX Todo el cambio de poder Justamente se convierte en una escuela pública Del gobierno mexicano Y sigue ahí y es patrimonio Es patrimonio nacional De hecho, toda esta zona Era parte Una parte de San Pedro de los Pinos La que está más al poniente La que está más pegada al periférico Era terreno de la cementera tolteca Porque siempre que la gente Ay, me encanta también la palabra No fue solamente tolteca, sino cemento tolteca Cemento tolteca Bueno, si ustedes han pasado por San Antonio O vienen por periférico O siempre han visto una Bueno, ya ahorita ya no Pero en los ochentas y noventas Unas grandes torres de cemento A la altura de San Antonio Ajá Pero del otro lado del periférico Ok Que había una Que decía Eureka también Ahorita creo que hay un Hay un centro comercial Y unos Estos como gimnasios Sport City Algo así Ajá Y se construyó una unidad habitacional Pero en lo que era la chimenea De la cementera tolteca Se creó como una estatua Como de bronce Ajá En color cobre Que se alcanza a ver por toda la ciudad de México Que se llama Que le llaman La mujer chimenea La mujer chimenea El punto es que Cuando dejó de funcionar la cementera Toda esa zona Iba a ser una zona habitacional En parte Y también una zona Como de un De un Parecido al parque bicentenario Un parque ecológico Ajá El punto es que no pudieron El gobierno de la ciudad de México Nunca peleó Peleó la batalla Contra Las inmobiliarias Perdió el terreno Y solo lo único que quedó De ese Probable parque Era la gran chimenea De la cementera tolteca Ajá Es eso Sí, sí, sí Después Bueno En los últimos años La hicieron como un Monumentillo Sí, sí, sí A Efraín Huerta justo Sí, sí, sí Claro Ese es Le llaman la mujer chimenea Y todo eso iba a ser un parque ecológico Ajá Pero ahora es una Sí Llegaron las inmobiliarias Y crearon unos Unos condominios altísimos Que se ven desde toda la ciudad de México ¿No? Claro, claro De hecho Una vez yo tuve una experiencia Paranormal Muy paranormal Lo que asumiera muy paranormal Una vez bajando de casa de mi mamá Que vive por ahí Por el ajusco Vi ahí a la distancia Como una torre de fuego O como una cosa así Súper brillante Y es que cuando inauguraron eso No tenía el tono Cobre Cobre Pues no Ahorita ya más bien Es un tono Ollineado Muy claro Del aire de la ciudad de México Sí Pero cuando la inauguraron Estaba completamente limpia Ajá Y brillaba con el sol De una manera Sí Pero desde el ajusco Imagínate Eras como un niño pastor Y se te apareció Ajá Sí Era así como Mariana Sí, tal cual La salsa de fuego Algo así Sí Me regalas un cigarrito Sí, claro En este momento Y siempre fue importante Porque estaba A medio camino De Chapultepec Tacubaya Y la ciudad de México Ajá Con por ejemplo Miscuac y San Ángel Entonces siempre Era una parada obligada Para ir a esos poblados Que antes eran poblados Antes no eran Ni colonias Ni digamos Incorporados A la ciudad de México ¿No? Pero ¿Cuál es la siguiente estación? Siguiente estación San Antonio No San Antonio ¿Verdad? San Antonio Es justamente San Ah, pero por cierto Se me olvidó Hablar de un detalle curioso De un lugar Que está ahí En Justamente muy cerca De Metro San Pedro Está entre Metro San Pedro De Los Pinos Y Metro San Antonio Que es el centro cultural La Pirámide Tal vez lo hayan visto Claro Yo trabajé ahí mucho tiempo Querido amigo ¿Trabajaste ahí? ¿Qué haces ahí? Cultura Cultura Tenían un huertito Allá atrás Sí, claro Sí Se sembraban mandangas Allá Sí, sí, sí Entonces, bueno El caso Se sembraban mandangas Frutos de Oaxaca Se sembraban por allá Entonces, el punto es que Es el honor Por supuesto De San Antonio de Padua Ahí está la zona Precisamente ¿Quién fue San Antonio de Padua? Fue un santo Justamente italiano De Padua Que se supone Que era muy agraciado Con los niños Ajá De hecho Todas las estatuas Que vean En este momento Puede ser un poco Controversial Ajá Pero la mayoría De las estatuas De San Antonio de Padua Sale abrazando a un niño Ahí está O a varios niños Claro A la San Francisco de Asís Pero en lugar de animales Son pequeños Pequeños chamaquillos Y en este momento Y en este momento Sí puede ser un poquito Un poquito tenso Una situación un poquito Alarmante Sí Más que nada Por lo de la febofilia Que está de moda Está con todo Está con todo La febofilia De hecho Aquí estamos Ya no estamos Estamos en la zona De México-Tenochtitlan Pero estamos también En la zona de Miscuac Aquí comienza Otro Altepetl Y en algún momento Un señorío Que fue importante Y que compitió Directamente con México-Tenochtitlan ¿Qué quiere decir Digamos ¿Qué quiere decir Miscuac De hecho Mixtli Nube Y Coatl Serpiente Es como serpiente De nubes Pero de hecho Dicen que se referían No tanto a una serpiente De nubes Sino a la vía láctea Por ejemplo Eso dicen Que quiere decir Miscuac Y justamente Poco antes De 1521 Poquito antes De la conquista Ibérica En suelo En suelo Mexica Ahí se construye El templo Que actualmente Está justamente Junto a Este centro cultural La pirámide Entonces digamos Es la zona importante De De Metro San Antonio ¿No? Pero ¿Cuál es la siguiente estación? Siguiente estación Miscuac Miscuac Bueno hablando de Ya explicamos Por qué El nombre de Miscuac Ahí en donde está Justamente Miscuac Estaba el río Precisamente El río Miscuac Que el cual Se unía más adelante Con el río Magdalena Y se convertía Justamente en el río Churubusco Claro Por eso Actualmente la avenida De río Miscuac Y posteriormente Río Churubusco Que de hecho A este lugar Le tengo un cariño Entrañable Benjamín ¿Por qué? Porque durante Toda mi infancia En los años 80 ¿Tú como Octavio Paz? Ah bueno Justo Octavio Paz Fue un habitante Célebre de Miscuac Bueno yo no viví en Miscuac Pero iba por lo menos Cada dos semanas A la feria de Miscuac ¿Ah sí? Sí me encantaba ir a la feria de Miscuac ¿Por qué? Pues porque era bien divertido Era el deleite de los niños Era un gozo profundo La feria de Miscuac Estaba donde en este momento Hay una Como una fuente Que nunca está activa Ajá Que quedó totalmente Ensombrecida Por los pasos a desnivel Que construyeron Bueno antes había una feria Ahí famosa Porque tenía un látigo Y juegos de canicas Y juegos de De ponchar globos Entonces era un lugar Fascinante para mí Fue una delicia Para los niños ¿No? Y tú eras feliz Eras un niño feliz En la feria de Miscuac Sí justo ¿Creciste por ahí O te llevaban así como? Crecí muy cerca de ahí En la San José Insurgentes Ya 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 Entonces Pues sí Miscuac ¿Qué quiere decir Miscuac? Serpiente Serpiente de nubes Ajá Pero justamente Como lo mencionaba hace rato Se referían precisamente A la Vía Láctea Porque tiene precisamente Esa zona Esa forma Como una forma de serpiente Enroscada en forma de nubes Entonces Siguiente estación Por favor Siguiente estación Barranca del Muerto Ah por cierto La Hacienda de Miscuac Actualmente Bueno Por lo menos El casco de la Hacienda Todavía existe ¿Cuál es? ¿Conocen la Universidad Panamericana Esa que regala títulos a presidentes? Ajá Bueno Eso es el casco de la Hacienda de Miscuac Y todavía perdura Pero es Está en manos privadas De la Universidad Panamericana Ahí está Señoras y señores Y bueno Por supuesto ¿Por qué se llama Barranca del Muerto? Vamos antes A lo que hay entre Barranca Y Miscuac Algo que no se nos puede olvidar Que es muy importante Que igual podrías poner una canción De este grupo ¿De cuál? Unos que Hablando de los ochentas Estaban en vogue en los ochentas Y principios de los noventas Que son como un punk Suave Urbano ¿Caifanes? La casta La castañeda Pues vamos a tener que hablar de la castañeda ¿No? Forzosamente Porque al otro lado de periférico Justamente en Miscuac Ya no era la zona de Miscuac Bueno Si era la zona de Miscuac Pero ya tenía otros nombres Se le conocía como Plateros Ahí estaba la unidad Plateros Que toda esa zona Era una zona de minas Y actualmente Siguen siendo minas Por ejemplo Hay fraccionamientos Que se llaman Lomas de Tarango Tal vez lo conozcan Lomas de Tarango Lomas de Tarango Está sentada Sobre minas Minas de sal En su mayoría Y si ustedes van En este momento A todas las barrancas De Álvaro Obregón Y también de Miguel Hidalgo Ustedes pueden entrar a cuevas Y hay gente viviendo en las cuevas Y justamente Bajo este fraccionamiento Que se llama Lomas de Tarango Que es famoso Porque hay unas instalaciones De Pemex Ustedes pueden meterse A las cuevas Yo hacía eso de jovencito Viva de entrar a las cuevas Querido amigo Que niño tan locote eras Locote Locote Entonces Que era Que era En un primer momento Fue una hacienda La hacienda de la Castañeda Que era de la familia Torres Adaliz Hablando de grandes terratenientes Que tienen nombres De calles de la colonia del Valle Que fue precisamente Hablando de Una hacienda pulquera Perdón Los Torres Adaliz Eran dueños De haciendas pulqueras En Hidalgo Ajá Pero aquí tienen otra hacienda El punto es que este personaje Era amigo de Porfirio Entonces en 1910 Se le Por recomendación Vaya De varios doctores Precisamente A los que Más adelante Van a nombrar La colonia De los doctores ilustres O colonia de los doctores Por iniciativa De estos personajes Y del señor Torres Adaliz Y Porfirio Se ponen de acuerdo Y se crea El manicomio De la Castañeda El famosísimo Manicomio de la Castañeda Este doctor Que sugirió Por supuesto Fue Eduardo Lisiaga Ajá Tiene un nombre Por supuesto En la En la colonia de doctores ¿No? Y bueno Se empieza a crear Un pabellón Al estilo europeo El estilo Según yo Es el estilo vienes Que es totalmente blanco Totalmente pulcro Ajá Todo es blanco Y se crean Por ejemplo Distintos pabellones ¿No? Que se empiezan A trasladar A los enfermos Tenía una capacidad Para mil internos Se calcula Que llegó a tener Seis mil Seis mil Imagínense eso amigos Y esto El problema de esto Es que tú podías Acusar a tu vecino Que era un demente Ajá Y se lo llevaban Y nunca más Lo volvían a ver Pero ¿Por qué lo acusabas? Este güey Es loco Si de hecho Autoridad Hay un amigo mío Hizo su tesis De la De la Castañeda Ah sí Era como la historia De la locura en México Y decían que Había un señor Que cantaba Que le gustaba cantar Por las mañanas Y la vecina Lo denunció Porque decía Que estaba loco Y llegaron Los enfermeros Y se lo llevaron ¿Y cantaba En la Castañeda? Ahí lo trepanaron Y lo dejaron Probablemente Con calma Probablemente Entonces Trasladaron Por ejemplo A las mujeres Las trasladaron Del hospital Del Divino Salvador Que estaba en el centro De hecho Todavía existen Las puertas Ahora creo que es Una clínica De seguro social Pero en las puertas Que son gigantescas De madera Del Divino Salvador Ajá Hay un rostro De una mujer gritando No Callado en la madera Qué horrible Es una cosa Así horrorosa ¿No? El punto es que Este llegó a tener Este hospital Hasta seis mil internos ¿No? Y había distintos Digamos Pabellones Estaba Unas cosas Así El pabellón De suicidas El pabellón De 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 maniáticos El pabellón De enfermos Peligrosos El de estaba El de enfermos Digamos Como tranquilos Y hay fotos De esto Hay fotos De la castañeda Pero es una cosa Es una cosa horrorosa Porque Se ven La gente Trepanada Caminando desnuda Caminando desnuda En el En el hospital Y de hecho Justamente Luego se van a crear Debido a las condiciones Se empiezan a crear Otros hospitales Se acaba Este Este En 1960 Más o menos En los 60's Cierran por completo La castañeda De hecho Los legionarios de Cristo Compran la fachada Y se la llevan Creo que No me acuerdo Que municipio Del estado de México Los legionarios de Cristo Si Compran la fachada entera Y se la llevan Para En un municipio Del estado de México Boscoso Y ahí sigue intacta Pero está como abandonada Y creo que ahora La rentan Para hacer videos Y películas Ah por cierto Había un pabellón De imbéciles Tal cual Ese era el nombre Pabellón de imbéciles Tal cual Estuvo por ejemplo El papá de Juan Gabriel Estuvo ahí En ese manicomio Ah bueno Claro Es verdad Absolutamente Absolutamente Claro Entonces en 1965 Ya cuando se destruye El hospital O bueno Recuperan la fachada Ahí se crean Tres cosas Uno Una urrera Hoy Walmart Otro Parte La parte Digamos Oriente De la Unidad habitacional Plateros Y por supuesto La prepa 8 Chichinalga bizcocho Arriba la prepa 8 Arriba 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 La prepa 8 Entonces Pasemos al siguiente Por acá mi mamá Me está diciendo Tú también fuiste Con tu papá A la misma feria De Miscuac Excelente programa Felicidades Muchas gracias señora Ahí está Si era un Mi mamá te admira mucho Mi querido Muchas gracias Un saludo Es colega tuya Es historiadora Ah que bueno Ahí está Gran profesión Te mata de hambre Pero gran profesión Bueno pasemos a la siguiente estación No hay siguiente estación Si como no Ah es que ya habíamos pasado Bueno nos quedamos Entre Miscuac En el trayecto Entre Miscuac Siguiente estación Los tacos de suadero de Miscuac Son legendarios Son legendarios Hay unas gorditas también Gorditas de carnitas Hay sobre revolución Eh Siguiente estación Barranca del Muerto Bueno porque se llama Barranca del Muerto Es muy sencillo Porque durante la lucha revolucionaria Y previamente Ya también en el siglo XIX A partir de la zona de periférico Para el poniente Para arriba Tierra arriba Está repleto de barrancas De cuevas Entonces esta zona era famosa Porque justamente Arrojaban cuerpos Desde decapitados Hasta desmembrados ¿No? Históricamente La zona de Barranca del Muerto Ha sido zona de Bueno fue zona Ya no De De tráfico De De mercancías Y de crimen Y etcétera ¿No? De cosa fina De cosa fina Entonces precisamente En la En la revolución Eh Arrojaban cuerpos Y de ahí viene justamente El icono de la estación ¿Cuál es el icono? En la estación Barranca del Muerto A ver espérame Barranca Barranca Bueno tiene algo que ver Con la carroña Muerto Eh Metro Eh El icono es Son tal cual Unos zopilotes Los zopilotes Entonces ahí echaban cuerpos Sí ¿Por qué? Pues porque No había nadie Recordemos que en esa zona A principios del siglo Era tierra de nadie Era como una fosa común Sí Estaba en la hacienda de Guadalupe ¿A partir de qué? ¿A partir de cuándo? ¿Desde siempre? ¿Qué cosa? La fosa común Hasta el siglo XX O sea fosa común entre comillas No era oficial Ajá Ahí echaban cadáveres Y en la revolución Echan más todavía Ah Entonces la parte sur De esa zona Era parte de la hacienda de Guadalupe Una hacienda que se llamaba Hacienda de Guadalupe También hay otra hacienda de Guadalupe Al norte de la ciudad Pero esto era otra Que actualmente se llama Colonia Guadalupeín Guadalupeín porque le quisieron Poner el in Un caché que tenía Como una posada Un hostelería Ajá Sí claro Entonces por eso se llama Colonia Guadalupeín Y ahí justamente Por eso son Son el icono Son dos sopilotes Porque debido a que Arrojaban cuerpos Los sopilotes Siempre estaban rondando Los cielos ¿No? Oh Wow Y casi hemos terminado ¿Cómo? El punto es que Vamos a tener que hablar De estaciones que no existen Pero deberían de existir Porque esta línea Debería extenderse Al sur Con otras estaciones Una es San Ángel Nunca se construyó Loreto Tampoco se construyó Tizapán Tampoco se construyó Y San Jerónimo Tampoco se construyó Si esos métodos Hubieran existido Déjenme decirles Amigos Mi vida hubiera sido Muy diferente ¿Sí? Sí, totalmente ¿Vivías en esa zona? No, no por esa zona Pero ya son las zonas A las que gente del sur No les teme a ir No les teme a ir No, para nada Pues sí La estación estaba Incomplete Entonces actualmente Hay dos proyectos Uno Es justamente Cuando lo escribí San Ángel Loreto Tizapán Y San Jerónimo Y el otro es San Ángel Loreto Tizapán Estadio Olímpico Universitario San Jerónimo Pero de ahí Serían como Diez mil millones De pesos Para construir Esas cinco O cuatro estaciones Hay que hacer Una fondeadora Güey Hay que armar Una fondeadora Sacamos un veinte Un veintón El punto es que justamente Esa es la historia Ya llevamos En qué línea Vamos en la siete Vamos en la siete ¿No? Vamos en la línea siete Terminando la línea siete Hemos terminado con la línea siete Y yo creo que hasta aquí Le dejamos Porque aún nos quedan Cinco más Cinco líneas más Queda la estación Muy claramente Ocho Nueve La A No hay diez Nos queda la siete No perdón La ocho ¿Y por qué existe doce Si no existe la diez Y la once Diez No existe la A La B La ocho Nueve Y diez creo Y la doce Y la nueva línea Por eso Pero por qué existe la doce Si no existe la once No sé Se la han saltado Ah ¿Está planeada? Sí Ah ¿Nos vas a explicar eso? Hay un Ya lo habíamos hecho ¿Por qué hay línea A? ¿Por qué hay línea B? Porque hay un Ahí está el Digamos El plan del metro Ajá Tiene un nombre Específico Eh Que es La última versión Creo que es del noventa y cinco Ajá Y se Que para estas alturas A esta Mínimo iba a haber Entre quince y dieciséis líneas Ajá Y se iban a completar Las cinco planes Entre ellas Esta Ajá La de Barranca Rosario Claro Y no se han completado Porque pues El dinero desaparece Mexicamente ¿No? Ahí está señores y señores Vámonos con música Regresamos a despedirnos Esto es no FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es no FM Antes de Ir a nuestro resumen Tradicional De todas las estaciones Rapidísimo y fugaz Vamos con nuestros comentarios Shander dice Ahora si me sacaron de pedo Con ese pinche rolón De high on fire Para entrar al metro Tirando putazos Con esa rola Así es mi querido amigo Nuevo sencillo de high on fire Como viste Brutal ¿No? Vivian Olan También dice Gracias Eso mi querida Vivian Por acá Señor B dice También en la estación Miss Cuac Abrieron un museo Dedicado al metro De la Ciudad de México Sí, y muchas cosas Y muchas cosas Las que encontraron Construyendo la línea 12 Que se va a expandir Hacia la montaña Para conectar con observatorio Listo señoras y señores Impaz dice Pero justo atrás Está un parque Del ejército Abierto al público Y cruzando alta tensión Sigue una empresa De cemento concreto Donde estará Una nueva estación De la línea 12 Ahí está Señor B También dice por acá El tema tolteca También me recordó A cierto bufón youtubero Llamado Chumel Torres Listo Ahí está Hanna Alejandra También dice por acá Tres programas Esperando que llegaran A mi reinado San Joaquín Polanco Y me lo perdí Por atender clientes En mi lugar Es mi lugar favorito De la vida Crecí en Castelar Y Arquímedes Ahí vivieron mis papás 30 años Yo 16 Luego llegamos A la H Anahuac Ahí está Muchas gracias Por escuchar Mi querida Hanna Triste que te lo perdiste Pero podrás escucharlo En YouTube Próximamente Fritter Pan También nos manda saludos El perrito dibujado Diego Castañeda Con todo nuestro amor Donde quiera que esté Le mandamos todo nuestro cariño Y bueno Mi querido Nader ¿Estás listo Con todos los datos Rapidísimos Y resumidos Sobre estas tres líneas Del metro? Sabra, sabra, sabra Sí Perfecto ¿Te imaginas Que tú eras invitado A Scatman Jones? No mames Lo amaría Scatman Jones Estaría increíble Sí estaría muy cabrón Vaya, sí o ya Por cierto ¿En serio? En paz Scatman Jones ¿Ves? Sueltas un dato hermoso Un comentario jocoso Y divertido Y después Lo aplastas Así eres ¿Listo? Línea 5 Politécnico Zacatenco Una de las zonas Habitadas Con mayor antigüedad Del Valle de México Instituto del Petróleo Un lugar aburridísimo Un edificio Dedicado Al tratamiento Y a los beneficios De los hidrocarburos Que tienen Perfectos Todo el planeta Autobuses del norte Zona 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 Anteriormente De Salitre Zona Donde se utilizaba La sal Y actualmente La estación Que viajan Los viajeros Hacia Hacia el norte Del país La raza Sede De un monumento Oculto De un paisaje De un pasaje Científico Que nos lleve A otras galaxias Desde el subsuelo Del Valle de México Misterios Oh Los misterios Claro que sí Sede De De peregrinaciones De los misterios Del Rosario Desde la ciudad De México Hasta la villa De Guadalupe Valle Gómez Valle Gómez El hombre Que logró Los hombres Ah sí sí Los hombres Que eran dueños De una hacienda De una hacienda Yo digo que era Mezcalera Otros dicen que era Pulquera No lo sabemos Consulado Consulado Un río Que fue entubado Y que fue Sede de un De un Multihomicida Comienzos A finales del 19 Y comienzos del 20 Eduardo Molina Eduardo Molina Justamente el hombre Que entubó Los El proyecto Lerma Y cuyo ícono Es el El agua ¿Cómo se llama? Agua flor de la vida Algo así Algo así Diego Rivera Que está en el cárcamo Ahí de De Chapultepec Donde está la fuente De Tlaloc Aragón Aragón Personaje Del Lord No Un ex Ex territorio De los Tlatelolcas Después una Gran hacienda Y actualmente El inicio De una ciudad Alternativa A la Ciudad de México Que se ha Incluso se ha acabado Conectando A la Ciudad de México Oceanía Oceanía El peor nombre Para una estación Que no tiene nada Que ver con La idiosincrasia Ni la historia Ni las tradiciones locales Sino Más que nada A un nombre Casi casi Al azar Para ese lugar Terminal aérea Donde está Justamente El peñón De los baños Donde está La zona De radares El aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Pasamos De ser Ser sede De la mujer Del peñón La mujer El ser humano Con mayor Antigüedad En el Valle de México A ser una sede De la modernidad Globalizada A través de un aeropuerto ¿No? Hangares Antiguas Antiguas Zona del aeropuerto Donde se guardaban Los aeroplanos En esos páramos De la Balbuena Pantitlán Zona de remolinos Acuosos Cinco Ahí ya Cubrimos la línea Cinco Línea seis El Rosario Otra hacienda Posteriormente Sede de la más La unidad habitacional Más grande del mundo La unidad del Rosario Tesozomoc Soberano Escapotzalca De los Chintololos Indígenas Indios Nalgones Azcapotzalco Azcapotzalco Un hormiguero Tierra de hormigas Casas porfirianas De veraneo Y posteriormente Una zona También industrial Ferrería Área Arena Ciudad de México Primero fue Primero fue Un hermoso Ícono De una vaquita Bueno Entre comillas Porque estaba a punto De ser sacrificada Para alimento Y posteriormente Ahora es Sede de una De un recinto Deportivo Y de espectáculos Norte Norte 45 Una de las zonas Más industriales Del Valle de México Tal vez la más importante Vallejo Continuidad de esta zona Industrial Una ex hacienda Lechera hace muchos siglos Bueno Varios siglos Y actualmente Una zona Sí Plenamente industrial Y también Con nuevas Cerca de Por cierto Muy cerca De la aduana De la Ciudad de México Instituto del Petróleo Ya lo habíamos dicho Linda Vista Linda Vista Sede de la iglesia De San Cayetano La El Sacre Cur local Una colonia De clase media Perdida En los terruños Del norte Del Valle de México Deportivo 18 de marzo Para los trabajadores De limpia Para los Todos los trabajadores Trabajadores Que mantienen En perfecto estado Nuestra gloriosa capital La ciudad de los payasos Deportivo 18 de marzo Lo acabas de decir Sí Y La Villa Basílica De rodillas De rodillas todos Martín Carrera Un expresidente De México Que nadie conoce Ahí está Línea 6 Línea 7 El Rosario Ya lo comentaste Aquiles Cerdán Recuerden también A Carmen Cerdán Una heroína De la revolución mexicana Camarones Camarones Acosiles De hecho todavía Siguen vendiendo Tacos de acosiles No ahí Pero se siguen vendiendo Son crustáceos de río Camarones de río Y esa zona Era precisamente Donde se Se daba Este Estos frutos De la fauna Del mar Refinería Ex Refinería 18 de marzo Y es un parque Parece un campo De golfito gigante Tacuba Zona ancestral De las más importantes De la historia De la Bahía De México Zona de Popotla Zona de La Tlaxpana Incluso Una zona muy bella San Joaquín El ex El ex convento De San Joaquín Actualmente Parte del ex convento El Aljibe Por cierto Está en litigio Con Con el panteón francés De Legaria Polanco Polanco Zona kosher Zona de Inmigrantes Ashkenazi Libaneses Españoles De alto poder adquisitivo Una zona muy Píperis Auditorio Auditorio Parte Parte Del bosque De Chepultepec No tiene mayor gracia Constituyentes Constituyentes Cerca De Cerca De la residencia Oficial De Los Pinos Antiguo Antigua hacienda De La Hormiga Muy cerca De Molina del Rey Donde se vivió Una de las peores derrotas En la historia De este país Tacubaya En un mundo alterno Tacubaya Es la capital De México San Pedro De Los Pinos San Pedro De Los Pinos A medio camino Entre la ciudad De México Y Tacubaya Y Miscuac San Ángel Y el mundo entero San Antonio San Antonio San Antonio Muy cerca De lo que fue Una pirámide Un adoratorio Mexica Muy cerca De De una gigantesca Cementera Miscuac Miscuac Tacos de canasta ¿Qué más podemos decir? Serpiente emplumada Octavio Paz Un obraje de telas Octavio Paz Un manicomio Con un pabellón De imbéciles Citando No estoy diciendo Una feria que añoro Una feria que añoras Que hermoso Cafés chinos Muchísimos Barranca del muerto Cadáveres Apelmazados En las profundidades Listo señores Señores Ahí lo tienen Y lo tienen A la mano Hemos concluido La línea Cinco Seis Y siete De el metro Recorriendo la historia De esta ciudad A partir de sus entrañas Muchísimas gracias Por estar ahí Muchísimas gracias Por comunicarse Muchísimas gracias Por estar al pendiente Y recomendarnos Y pues muchísimas gracias Gracias Cristian Estuvo increíble Gracias a ti Gracias al amable público Y señoras y señores No olviden Que este sábado Comienza El seminario De folk horror A ver ahí va La información concreta Lo tengo aquí a la mano Seminario de folk horror Proyección de veinte cintas De todo el mundo Análisis histórico Geográfico Y antropológico Aquí en la Ciudad de México Sábados y domingos Del trece de octubre Al nueve de diciembre Con el maestro Cristian Nader Muchas gracias Por promocionar Mi producto Y o Servicio Tiene un costo De cuatrocientos ochenta pesos Por todo el seminario Ahí está Incluye veinte sesiones Se puede pagar en parte Se puede pagar Se tiene que pagar Todo de golpe Podemos Se comunican Por DM Contigo Los tienes abiertos Aunque no los sigas Sí La mayoría sí Ok Perfecto Y bueno Podemos negociarlo Y va a ser una experiencia Muy bonita Van a aprender de ocultismo Hacer sacrificios Peregrinaciones Etcétera No se lo pierdan Señores y señores Suena loco Suena chido Ahí está Si es loco Es chido Si es loco Es chido Listo Nos despedimos Muchísimas gracias Mi querido Don Ader Gracias a ti Benjamín Y por mi parte Suena me Este y Benjamín Y por mi parte Suena me Este y Benjamín